Es la española más mexicana y aunque tiene másters y doctorados en psicología, aquí cualquier problema de la mente se le cuadra. La doctora corazón, Silvia Olmedo, en Don Cheto al Aire. ¡Oiga familia! ¡Buenos días! ¡Qué bonitos son los martis! Me la acabo de inventar ahorita, qué bonitos son los martis, qué bonitos son los martis, porque el martis es un día que sigue después del lunes. No, ya le falló, bien. Pero ya compuse una para el miércoles. ¡Qué bonitos son los miércoles! Porque el miércoles es un día que sigue después del martis. ¡A muy pirata, viejo! ¡Le está poniendo una para el jueves! ¡No, ya está bien! ¡Echale y coco! ¡Bueno, me acompaña la bella Giselle Bravo! ¡Me acompaña la bestia el chino! ¿A qué? ¡Me acompaña el roperos ahí! Estamos en la película de la bella y la bestia. ¡Yo soy la tacita! ¡Ah! ¡Lumir! ¡Lumir, el candelabro! Y el candelabro y la Ferrari. Fíjese que ando muy contento porque, pues, por nada, porque la vida es así, así, así. Y ando muy contento porque ya estoy conectado y estoy viendo su bella faz, ¿verdad? De mi querida Silvia Olmedo. Y siempre tiene algo ahí en su cara que me da mucha tranquilidad. Y no cualquier persona tiene esa magia. ¿Cómo estamos, querida Silvia Olmedo? Muy contenta, muy contenta, muy a gusto, muy feliz y aprovechando que vamos a tener una plática súper, súper nutritiva. Fíjese Silvia Olmedo. Sobre todo porque vamos a hablar de algo que ustedes ya saben y que me quieren preguntar y que ustedes han expuesto a este tema que me parece interesantísimo. Sí, o sea, terminas una relación de pareja. ¿Cuándo es buen momento de volver a plantearte y entrar a otra? O sea, ¿cuándo puedo volver al mercado? ¿Cuándo vuelves al mercado? Para ser simple. Yo digo que en caliente, vámonos ricos. No, no, no. Si no, no estás en el mercado aunque estés en una relación, ¿cómo te explico? Silvia Olmedo, el chino es como las fresas, están en temporada todo el año. Correcto. ¿Cuándo? O sea, psicológicamente hablando, ¿cuándo es buen momento? Ok, hay un refrán que dice que un clavo saca otro clavo y esa es una teoría que utiliza muchísima gente, pero porque en el fondo un clavo, un clavo sí saca otro clavo del dolor, del dolor, pero del crecimiento personal no. Yo digo que si tú no quitas un clavo de una pared para poner otro, al final destrozas la pared. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en algunas relaciones, porque la gente dice, es que ya a mí me ayudó mucho empezar con otra persona. Sí, te quitó el dolor, pero quitar el dolor, esa obsesión constante que tenemos todos los seres humanos, ahorita mismo, con no vivir el dolor, nos está causando grandes traumas. El dolor hay que vivirlo. Esa gente dice, es que yo quiero prevenir a mi hijo de que tenga ningún dolor. Malo. Quitar el trauma, evitar el dolor a toda costa, nos saca del aprendizaje y el aprendizaje es lo que nos hace mejores personas, nos hace crecer. Silvio Almedo, yo en mi ignorancia que no cabe en el estadio azteca, creo que una de las enfermedades de la modernidad es que ya no nos gusta pasar por duelos de ningún tipo. No, entiendo que el ser humano evitamos el dolor a toda costa, pero ya no queremos, ya como que buscamos The Next Big Team, como se le dice en inglés, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. En muchos aspectos de nuestra vida es siempre lo que sigue. Ok, ya traigo el teléfono iPhone 13, pero ya quiero el 14. Claro. Y ya si sale el 15, este ya se me va obsoleto y quiero el 15. Y todo siempre está en busca de... Rápido y... Yo compré una televisión no hace muchos años y sé que esto no tiene que ver, pero tiene mucho que ver. Y ahora veo la televisión que compré durante el Mundial, para ver el Mundial. ¿Cuándo fue el Mundial? Así que... No, meses. No, meses. Y ahorita ya estoy viendo unas de 8K y digo, ay, ya como que quiero una de esas de 8K y no sé. O sea, siempre estamos en la búsqueda de lo siguiente. ¿Y por qué? Porque no disfrutamos nada y porque no vivimos un duelo en cuanto a relaciones. Claro. Y el duelo duele. Y el dolor es necesario. Si nosotros no tuviéramos dolor físico, no sabríamos que tenemos un problema. Y cualquier cosa nos podría matar. Si no sintiéramos la mano y la ponemos sobre el fuego, acabaría con nuestra mano. Entonces, el dolor tiene una función en la vida. ¿Ok? Eso no quiere decir que haya que caer en el sufrimiento. Pero el dolor es importante. Y dentro del duelo hay una fase de dolor. Recordemos que el duelo es el periodo de tiempo en el que despides algo o alguien. Y cuando es ese alguien, es esa pareja. Entonces, cualquier proceso de duelo necesita de un momento de dolor y luego de aprendizaje. ¿Ok? Y lo que hace mucha gente es que de ese proceso de sufrimiento lo que hace es distraerse con otra persona. Y al distraerse con nuestra persona, ese dolor que sentía va a volver. Inventado de otra manera, canalizado de otra manera, pero va a volver. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ok. Cuando nosotros acabamos una relación, si nosotros queremos crecer como seres humanos, hay siempre que hacer un ejercicio de despedida. Y la despedida es, uno, aceptar que esa persona o no me amaba lo suficiente, o yo no la amaba lo suficiente, o los dos éramos incompatibles, éramos seres maravillosos, pero no, no, es como el aceite y el vinagre. No, se mezclan. O había algo enfermizo en la relación que lo hacía no funcionar. Entonces, hay que hacer ese análisis. ¿Por qué acabó la relación? ¿Acabó porque soy una persona que en el fondo me canso y necesito adrenalina constante en la vida? Hay gente que está enamorada del enamoramiento. Sí. Y eso es un problema. Eh, Silvio Almedo, estoy tratando de poner como todas esas ideas en una... Pero, ¿cuál sería? Más bien, ¿cuál sería el ejercicio? ¿Qué sería hacer? Es lo que iba, eso que habló del ejercicio del duelo, del ejercicio de despedida. A ver, ¿cómo es? ¿Puede, por hablarnos de eso? ¿Cómo se hace? Ok. Primero es aceptar. Aceptar que una relación ha muerto, ha acabado, desapareció, aunque la persona esté ahí. Eso es importantísimo. Segundo, llorar. Ya, eso es muy bueno. Meterte en la cama. Desahogarte. Comunicar tu dolor. Hacerlo. ¿Qué hacen los hombres? Y lo hacen mucho, más que las mujeres. Porque las mujeres nos conectamos más con esa fase. Ellos inmediatamente, en vez de llorar ese dolor, conectar con ese dolor, lo que hacen es evitarlo. ¿Cómo? Con el sexo. Yo sí me meto a la cama, pero con otra. Sí, pues es lo que está diciendo Silvia. Es lo que hacen. Es lo que hacen. Muchos hombres hacen eso. Dices, ¿cómo es que acabó esta relación? Inmediatamente ya tienen a otra. A lo mejor no la aman, pero le distrae de su dolor. Y esos son los mismos hombres que a los seis meses acaban llamando a su ex. Exacto. Aquella con la que cortaron, ¿a qué sí, Giselle? A que a ti te han llamado muchos. Después de que me fueron libremente. Te siguen llamando. Y luego te acuerdas. Sí, entonces aquí está la cosa. Le llaman otra vez a la persona y ahora ya tienen a otra persona ya sufriendo ese dolor. Le voy a dar un ejemplo, Silvio Almedo. Mire, yo tengo una, 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 esto es una cosa, es real. En mi brazo izquierdo tengo una, pues una condición. De hecho, si tú notas mi brazo izquierdo, ¿ves que está más gordo? Sí, sí está. Tengo como una hinchazón aquí, una inflamación porque tengo un tendón. ¿A qué se debe? El tendón aquí, que se le llama el brazo de, es con una tendonitis, pero se le llama brazo de golfista, creo que se le llama. Es por cuando hacía boxeo, un jab, me se me desmadreó. Entonces, yo fui, me dolía mucho, 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 mucho. Y fui a que me inyectaran este. Cortisona. Cortisona. Y San se acabó, se me dejó, me dejó de doler, pero otra vez duró como unas seis meses y me volvió ese dolor. Porque usted, usted lo único que hizo fue dormir el dolor, pero no curarlo. Exacto. Y exactamente lo que quiere decir Silvio Almedo. Ok, yo me divorcio de mi ruca, de mi esposa, porque no le gusta decir que diga ruca. Yo me dejo de mi ruca, entonces después empiezo a andar con otras. Sí, ya no voy a sentir dolor porque estoy en un, en una nueva relación y hay intimidad y momentos bonitos. Pero el día que todo se queso, se calme y que las aguas turbias se sienten otra vez, el dolor va a volver. Así como volvió esta madre después de que se me pasó el efecto. Es importante lo que dice Silvia de que no hay que ignorar y hay que conectarnos con nuestro dolor para poder cerrar un duelo. Pero Silvia, ¿cuánto tenemos que sufrir? ¿Cuánto hay que padecerlo para decir ya estoy listo? El luto se podría decir, ¿no? Tú lo vas a saber. Normalmente depende cómo sea la ruptura. Si ha sido una ruptura esperada y que tú sabes que estás preparado, que va a pasar, tarda menos que aquellas que han sido repentinas. Como de repente aquel hombre que dice, es que mi mujer de la noche a la mañana me dejó. No, tu mujer pensaba dejarte hace mucho tiempo, pero tenía todo preparado para el día para irse. Entonces depende mucho del tipo de ruptura y depende mucho de cuánto tardes tú en aceptar que esa relación ha acabado. Eso es importantísimo. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo importante? Entender que de todo duelo, cuanto antes abraces el dolor y la aceptación, antes vas a llegar a la fase de aprendizaje. Entonces, cualquier dolor, si es en vano, es malo. Si de cualquier dolor podemos sacar un para qué, es bueno. Entonces, ¿para qué? Aquí están las respuestas ahí. ¿Para qué? Entonces, cuando acaba una relación tienes que decir, ¿para qué pasó esto? ¿Para que yo sea mejor persona? ¿Para que yo me centre más en mí mismo? ¿O para que yo trabaje más en mí mismo en mis relaciones porque he sido una persona egoísta? ¿Para qué? Y cuando tú encuentras el para qué a algo, te empiezas a centrar en ese algo. Si a mí me ha dejado mi pareja, porque en el fondo me volví muy… no le puse cariño a la relación y dejé de cuidarme y me dejé… me dejé de arreglarme. Me descuidé yo a mí misma. A lo mejor esas relaciones tienen el para qué de que te tienes que centrar en ti misma, por dentro y por fuera, ¿ok? Te tienes que centrar en un proyecto de vida. Otro. Por ejemplo, cuando tu pareja te deja por celosa. ¿Qué tienes que trabajar? Los celos, tu inseguridad, ir al psicólogo, trabajar en tu autoestima. Si tu pareja te deja porque eres mecha corta y eres un maltratador, ¿para qué te ha dejado? Para que te vuelvas mejor persona, para que vayas a terapia, para que si eres mecha corta, esta vez no has matado a tu pareja, pero la puedes matar. Y para que tú trabajes ese para qué, para que sanes, para que te vuelves mejor persona, para que si hay otra pareja, la versión que tienes tuya de ahora mismo sea una versión mejorada. Ay, Silvio Almedo, me dio la pura pata mala ahí, Silvio Almedo, porque el otro día yo traté de decir eso sin saber que lo quería decir. Le voy a contar una historia real de la Segunda Guerra Mundial que ya se le conté a los muchachos. En la Segunda Guerra Mundial, los aviones que andaban allá arriba, algunos pues obviamente explotaban porque pues era la guerra en el aire, ¿no? Entonces, los aliados dijeron un día a los ingenieros, ¿sabes qué? A ver, chécate los aviones que sí logran aterrizar. ¿Dónde es donde tienen los balazos? Y checaron que había ciertas partes del avión donde tenía balazos y dijeron, ok, vamos a arreglar los aviones, a mejorar esas partes donde tienen los puntos rojos, o sea, donde tienen las balas. Y empezaron a mejorarlos, ¿no? Pero llegó un matemático y miró y les dijo, creo que no deberíamos mejorar esas partes, deberíamos mejorar las partes donde no tienen balas. Porque quiere decir que esos aviones nunca llegaron a aterrizar, nunca aterrizaron. Y entonces yo les conté esta historia a los muchachos tratando de decirles, pero no supe cómo decirles precisamente eso, que tenemos que buscar el que no sobrevivió y arreglar las cosas que no sobrevivieron. Y es precisamente esa idea que acabo de dar del para qué, es lo que yo traté de decir, pero no lo logré el día viernes o jueves que les conté esta historia. Porque si tú tomas el para qué, lo que quería decir usted, don Cheto, es que en el fondo hay cosas que ya no podemos reparar, pero podemos tomar esos pedazos y reinventarnos y hacernos mejores personas. Y el lamentarse y el caer en el victimismo no funciona. El abrazar el dolor, tomar un aprendizaje y que ese aprendizaje nos haga crecer, es para lo que estamos aquí. Es para lo que estamos. Eso de lamentarnos, ¿por qué no fui mejor pareja con...? Porque no era tu momento. Porque las circunstancias no te permitían ser eso, no te cachetes emocionalmente. Ahora eres consciente, ahora eres una mejor persona, encontrarás a otra persona, pero siendo y teniendo claro el aprendizaje que te dejó la otra relación y lo que has construido tú como persona para ser mejor persona. Exacto. Aquellas personas que van de pareja en pareja, lo que van a tener son normalmente rupturas seriales o no van a tocar fondo en algo que tienen que trabajar personalmente. Es como Silvio Almedo, poéticamente, es como si tú te vas caminando descalzo y te cortas con un vidrio. Si tú no sanas esa herida, todas las pisadas que ves vas a dejar manchado el piso de sangre. Y si tú no sanas la herida de por qué fracasó la relación, cuando menos te des cuenta vas a tener un reguero de personas detrás de ti heridas porque nunca tomaste el tiempo de sanar. Y sobre todo, hay que sustituir el por qué, sino para qué. Ningún dolor es en vano si tenemos un aprendizaje que nos hace ser mejores personas. Yo soy la pareja de ahora mismo, gracias a todos mis ex. ¡Qué bonito! Sí, claro. Desagradéceles en lugar de odiarlos. En vez de odiarlos tú, que eres tan así. Ay, no, bye. El para qué sea cambiar el por qué a un para qué. Es como cuando el chino dice, quiero ir a trabajar. Digo, ¿pa' qué? Pero eso es otra historia. No, no, de verdad que es una gran plática. Silvio Almedo, muchas gracias por abrirnos los ojos de esa manera, por enseñarnos a pensar. Eso es lo que me gusta mucho, que nos enseña a pensar, a cuestionarnos, a la introspección, que es muy saludable. Le mandamos un abrazo grande. Sus redes sociales, recuérdenos a la Silvia. Estoy en Instagram, en Silvio Almedo, y en YouTube, por favor, entren, caras vemos, sufrimientos, no sabemos. Las historias son reales y son todas historias de superación. Crudas, reales y sobre todo, para un para qué. Sí. Qué bonito. Caras vemos, sufrimientos. A ver, cualquier día ahí voy a salir. ¿Tú ya saliste y no? Ya. Vean el de ahí. Yo cualquier día también quiero salir. Ándele, pues. ¿Para qué? Cansas vemos. Colesterol no sabemos. No sabemos. Enfermedades no sabemos. No sabemos. Silvio Almedo, qué gusto tenerla, es un lujo de verdad. Cuando vaya con Silvia, yo quiero que se abra. No, pues, ya lo que he querido yo, pero, pues, no ha habido chancillas. Pero sí se va a abrir. Haz tu podcast ahí, para que lleves a Don Cheto y se abra. Yo lo que busco yo, abrirme. Silvio Almedo, la queremos bien mucho, qué lujo tenerla. Síganla en sus redes sociales. Llamamos. Nuestra querida Silvia Almedo, que es psicóloga, que es, este, sexóloga, que es escritora, motivadora, motivadora y, lo más importante, un gran, gran, gran ser humano. Al que se me llena la boca de decirle, amiga. Muchas gracias, Silvia Almedo. Estamos de regreso en Don Cheto al aire, me agarraron con el queso en la voz. Te hemos agarrado con cosas peores. Ay, claro. Cosas peores. Sí, sí, esa es estúpida. Oigan, vamos a hablar, hablando de cosas, este, peores. Resulta de un caso de una señora de 78 años, este, que según es tía del chino. Ah, échame la culpa. Cuando yo leí esta nota, dije, nunca estar de chino, algún día podrás, ya sé que estás cerca de la edad, pero. Oye, eso o la gente nunca cambia, porque resulta que una mujer de 78 años se volvió viral. Ya que fue arrestada después de robar un banco por tercera vez en su vida. Uno dice después de vejez viruela y todavía en sus andadas la viejona. Este, se habían dado cuenta las autoridades que ya había sido procesada anteriormente por tratar de hacer lo mismo en dos bancos más. Pero, pues, bueno, la sucursal del banco le pasó una nota al cajero exigiéndole miles de dólares. Eso fue lo que dicen que hizo la doñita. Y, pues, antes de llevarse el botín, le entregó otra nota que decía, gracias, lo siento, no quise asustarte. O sea, hasta eso teníamos darles la viejona, o sea, para robar. Supuestamente está en la cárcel y debe pagar una fianza de 25 mil dólares. Pues no está tan mal, ¿no? 25 mil dólares, ¿cuántos tienen que pagar? Como el quince o el... El veinte por ciento, ¿no? No. Ah, lo que sea. Pero aquí el detalle de todo esto es de que ya pasó en Estados Unidos. No fue que en México, ni en Taiwán, ni en un país desconocido que digas, ah, allá siempre pasa eso. No. Fue acá en Estados Unidos y lo más, pues, ¿qué te puede causar ternurita la edad de la señora? Ahora, yo les voy a decir una cosa. Ya los bancos no tienen dinero. Esa época donde tú querías llegar y robarte los millones de dólares se acabó. Un banco por mucho tiene 50 mil, 40 mil dólares. A lo mucho cada banco ya no existe. Incluso si tú vas a ir al banco, se los digo porque la abuela trabajaba en banco, y tú quieres ir a sacar 30 mil dólares, no puedes ir al banco. No tienes que ir a avisar. No puedes ir a decirles, vengo por 30 mil. Ah, sí, señora, aquí están. Déjese los doy. No. Tienes que ir con tiempo, dos semanas, para que ellos pidan el dinero y cuando lo tengan, tú ya puedes ir a recogerlo. Qué fuerte. Entonces, obviamente, la señora pasó una notita diciendo, denme 13 mil dólares de los... Y envíete a los chiquitos, por favor. Y pues, obviamente, la agarraron y nada que ver. Pero yo digo una cosa. Pero no, entonces no va a tener para la fianza. Si la fianza son de 25 y ella quería 13, no va a tener. Creo que es el 3%, ¿no? Ven, lo que sea. De todos modos. Señora, siéntese, por favor. 78 años. Siéntese, señora. A lo mejor quería vivir la vida loca, la pobre todavía. ¿Quién sabe? No vayas a llegar a esa edad queriendo ser millonario y queriéndote robar bancos, chino, porque eres muy Daisy Fuentes. Va a decir, con eso que no agarré una sugar mínimo, a transar el banco. Oigan, hay que hacer una chino encuesta. No, otro día. No, de una vez. Después de los 60 años, como que, ya pa' qué, güeyes, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer o qué no hay que hacer? ¿A qué te atreverías a hacer? Así como que ya, o ya estás muy viejo parece. Pues es que a lo mejor ya la doñita esa edad como fue intrépida. Dijo, pues, ¿qué me van a hacer? ¿Pero qué va a perder ya esa edad, señora? Señora, seguramente ya ni familia cercana tiene, porque tres veces en la cárcel por robo de banco, a ese era ampona la mujer. Que la viejona. Yo sí me imagino al chino a los 78, o sea, en unos 10. En los 40. En los 40, por favor. Los pobres cientositos ahí yendo, otra vez mi papá. Ay, no. Lo más importante, ¿va a ser la visita conyugal o no? ¿Qué? A esa edad chino, si ahorita no, ojalá. A los 78 menos. Conti más eso, gracias. Pero te tengo un amigo que sí. El negro del WhatsApp, porque yo tampoco, ¿eh? Don Cheto. Desde Los Ángeles hasta Nueva York, desde Texas a Guanajuato, y desde Michoacán y Jalisco hasta Chino Nation para el mundo. Esto es Notichet. Tabas y caballeros, bienvenidos en este 11 de abril. Sí, señores, 11 de abril. Tres después de la hora. Qué gusto saludarlos a todos. Donde quiera que se encuentren. Está el equipo completo esta mañana. Si usted, sí, me está ahorita en el pintón, ahorita está en la escuela, un saludo hasta allá, si es que nos escucha. ¿En la escuela? ¿En la escuela? Si están en la escuela, no nos pueden escuchar. Pues ir a ese, es que él esté en la pinta, en la escuela, en el colegio, en Chirona, en el bote, en el tambo. O sea, la cárcel. Sí, en la cárcel. Ah. Se ha suelto barrio ustedes, chavalos. Se está aventando el mañanero y está escuchando la radio. Gracias por escucharnos. No, pues para qué está oyendo cosas usted. Enfoquese, concéntrese, porque luego, para que de por sí andan acabalando apenas. No, 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 enfoquese bien, porque lo que onda. Como que era. Y sí. Me acompaña hoy con su sudadera de Hello Kitty, Grow Up, y celebramos. ¿Qué le pasa? Mira quién habla con sus monos. I'll never grow up. ¿Qué? ¿Por qué? Fíjate que yo tengo una condición en los ojos. Ajá. Que cuando veo como muchos cuadritos me tienta. It trips out, yeah. Sí, se llama moare. ¿Cómo? ¿Eh? Moare. ¿Moare? Ese efecto que da, como que todo, como que pierdes las líneas o los cuadritos y ves como borroso, se llama moare. A mí me pasa con los círculos. Sí, señor. ¿Te cae mal? Es que yo sí, o sea, ahí trae una chamarra así, cuadradota, cuadradota, y me le quedé viendo. No sé si notaron que me quedé callado con movienda, y es que se mueve y la chamarra se mueve y así como que, ¿quién sabe qué tengo yo en los ojos, Vali? No sé qué tengo en los ojos, que puros catemes veo. Señor, esa es la edad, es normal, su edad. No, no es la edad, no es la edad. A su edad es normal, usted debería de tener lentes, nomás no los quiere ponerse. No, sí me pongo, pero ahorita aquí no, porque por luego, ahí es más, te voy a decir una cosa, yo con lentes me veo bien queú. Eso le iba a decir, I think you will look you. Yo me veo bien queú con lentes. Como un santa. Sí, me veo bien queú, nomás te diré, echen el condi, como quiera que sea. Echen el condi. Bueno, ya te presenté, me acompañas ahí García Solís. El mismo que viste calza. Y obviamente, la estrella de todos los bailes para bailar es el mejor. Le gusta bailar con la banda. Sigue, sigue, Maguey. El chino al aire, todo pegadito. Bueno, no le gusta bailar con la banda porque esto, yo soy. Pues no soy, antes Coco no había banda. ¿Una cumbia o qué? O sea, ya se escucha. No, es que en mis tiempos la cumbia, la banda era como para los nacos, así como para los ranchos. Ay, no puede ser. Es la verdad. Ah, pues, ¿por qué voy a mentir? Entonces, ¿qué escuchabas? Una electrónica, puro puchis, puchis. Ay, ¿cuándo, perras? Sí, pues, claro. Pues es de Texcoco, de Chocotlán Texcoco. Claro, se escucha tecno, industrial, alemán. House. Sí. Es más ridículo, tú vales diciendo esas jaladas. Pues en ese tiempo así era. Yo conocí la banda hasta que fui a la secundaria a un pueblo que se llama San Miguel Tlaispan. Ahí fue donde conocí, no conocí a yo. Ay, a la otra. Sí, pues, ¿cómo no? Sí, en Chocotlán Texcoco. No. Ay, ya no escuchan banda. Claro que no. Ay, ya la música que se escucha. Sí. Era alemana. La de, ya, del tecno, del tecno alemán. Bueno, ya se escuchaba eso. Qué sorprendente. Está este ridículo, güey. Ya, vale. Escuchaban a los pasteles verdes y a los solitarios. Ay, ya. Ay, qué güey. Los pasteles verdes. Y en los controles. Qué manchados. Ahora muy de, ya, mucha pulina colorada, ya, amarillo con rojo. Nuestra amiga Nancy. Que hoy vamos a hacer desatinar. No le haga eso. No. Venga esa noticia. Sí, es que así es como yo entreno a la gente. Yo estoy quien lo hizo desatinar cuando... Oh, a todos. Se está vengando. Salgo desatinar para que pierdan el miedo. El miedo. Oye, notiche. Oye, notiche. Dele, pues. Oye, notiche. ¿No tenía noticia, eh? No. ¿Quieres que diga la mía? Y le puso el tiqui, tiqui, tiqui. ¿No lo pusiste el tiqui, tiqui, tiqui? Sí. Sí, me puso. Qué güey, ¿eh? Biden, cabecita de algodón, firma ley para dar fin a emergencia sanitaria del COVID. Les tengo todos los detalles. ¿Por qué no? Porque el otro día regañamos al chino de que ya el COVID se había acabado. Pero es que ya oficialmente no firmó el viejo. Bueno, está bien, pues sí, porque aquí tenía yo esa güey. ¡Está bien! Como el chino no la dice. Hombre, te reconocí la canilla, hijo. Está bien. En California, indocumentados que denuncien delitos podrán recibir papeles. Le tengo los detalles también. Señores, en otras noticias... Todavía no tiene... Ya lo dijo yo, Biden. Me voy a postular en el 2024, top y lo que tope. No, no, por favor. Siéntese, señor. Ya, ya, siéntese, señor Biden. Ya ha sido más gris que mis codos usted, don Biden. Está bien, deporte con el señor Agapito Dito Padilla. Y en los espectá, 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 espectáculo. Hay que rezar por Maribel Guardia. Está destrozada, aseguran amigos cercanos y familiares que pudieron llegar al último adiós de Julián. Dicen que Julián llevaba más de ocho días encerrado sin salir de su cuarto antes de su muerte. Shakira pide a la prensa dejar en paz a sus hijos. Y Rosalía se presentará gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. Le tendré los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Buenos días ahí. A ver. Qué jundia, qué le pones mucho aplomo a tus noticias ahí. Gracias, señor. Gracias. Eres todo un profesional. Gracias, señor. No como otras personas. Gracias, señor. Me refiero a mí porque no estaba listo. Gracias. Señores, Joe Biden ya lo dijo. Ahí rodeado de conejitos y de su esposa. Bien chicli que me salió la primera dama. Yo me voy a postular tope en lo que tope. Esto lo dijo ayer lunes que se va a presentar a la reelección del 2024. Planeo presentarme. Todavía estamos preparándonos para anunciarlo así de bien a bien. Pues ya lo estaba anunciando bien a bien. ¿Desde cuándo? Dijo una entrevista para el programa Today de la NBC y Don Chet. Y Don Chet está allí. Notichet. Ha dicho que tiene intención de ser el candidato demócrata del 2024, pero no han hecho un anuncio formal. Tanto el presidente como la vicepresidenta Kamala Harris. Les han dicho que se van a presentar juntos, tú, Geder. Los principales asesores de la Casa Blanca están listos para tomar las decisiones finales sobre el lanzamiento de la campaña de reelección de Joe Biden. La parte de la decisión ya está tomada, pero a él le molesta la presión de tener que anunciar lo que ya ha decidido. Dijo, dijeron, cuento y cercana. O sea, como que él ya decidió, pero todavía no, todavía como que dice, no, deja, deja tan hacer pues toda la campaña así, pero una macizada, como quiera que sea. O sea, los expertos dicen que si se postula una vez más a la reelección Joe Biden, va a perder el Partido Demócrata. Por eso andan buscando otro candidato, otro gallo, otro gallazo allí, para que se aviente y contra Joe Biden por el partido, a ver qué, a ver qué onda. Pero quién güeyes. No sé lo que digo yo, a mí ya no me han hablado, porque yo la gente ni les he contestado a la lira. Ay. Que yo, que yo, les digo, yo no puedo, yo no puedo. ¿Usted para qué? Yo tengo mucho que hacer, tengo que limpiar las yardas, tengo que comprar el garage, yo no puedo. Pues eso déjese la encarnación, usted dirija el país. No, él está muy malo de la cintura, él está muy malo de la cintura. Sí. Pero si no hace nada, señor. Sí, él es malo. ¿Malo de la cintura de dónde? Me preocupa tanto mi muchachito. ¿Por qué? En Prenserrao. Y luego lo del hijo de madre, vergüenza. Sí, pero el suyo se encierra por un huevón viejo. Como que llora mucho, fíjate, porque he encontrado como garritas pregustiosas ahí en el suelo. Ay, qué asco. Como que llora mucho. Como que llora mucho. ¿Quién fue, Val? ¿Quién saqué? ¿Quién saqué, Val? No me hagan caso que no quiero llorar. La verdad depre por una morra que lo dejó. ¿Puérdeme los cinco días y verá? ¿Puérdeme? ¡Ah, qué hijitis! ¡Ay, tiene mi esclavo sexual! ¡No, señor! ¡Ahí es mi muchacho! ¡No, señor! ¡Ahí es una buena persona! ¡Ay, ay, ay! Si está igual que el papá ya fregué. ¡No, chiquito! ¡No, fíjate! Bueno, mientras tanto, en más noticias de nuestro... ¡Ay, no! ...de nuestro presidente, George Biden. ¿Café, pues no, o qué? ¡Señor, está que estamos al aire! ¡Síganle, usted, siganle! ¡Un café, pues no! ¡Café! ¡Claro que sí, señor! Ya se lo había hecho, Chucky. ¿Otó? ¿Dónde, güey? ¿No, Chucky? No, está ya, está ya desde que opera, ya él se le subió. Sí, o... O, perdón, Ananze. Ey, que no tenga sabores, porque esos son de juguete. Y eso es para gente, para gente, este... Not real. Que hay un café, sabor vainilla y que saque guay. ¡No, no! ¡Negro! Como le gustas ahí. ¡Claro, me quiero! Uno, como le gustas ahí. ¡Negro! ¡Y grande! ¡Cuérti! ¡Y grande! ¡El café, el café! Adelante, Giselle, perdóname. Después no me ande cortando la noticia ni el chino ni a mí, ¿eh? No, ¿yo cuándo? No. Bueno, mientras tanto, el presidente Joe Biden puso fin oficialmente el día de ayer a la emergencia sanitaria nacional de Estados Unidos por el COVID, que durante más de tres años sustentó esfuerzos para brindar atención a un país de más de un millón de personas que murieron a causa de esta enfermedad. ¡Qué nueva la traje, este hombre! ¿De qué habla? Pues sí, hombre, ya que... O sea, ya firmó el papel, pues... Sí, pues también. Esto es reflujos de financiación para pruebas de COVID, a eso es a lo que voy. Vacunas gratuitas y otras medidas de emergencia combinadas a partir de enero del 2020 para tratar de liberar a la economía más grande del mundo de las garras de la pandemia global. O sea, oficialmente ya todas las cosas gratis que teníamos a disposición por el COVID ya no lo vamos a tener. Aunque usted no lo crea, señor, yo todavía, y de hecho lo comenté ayer con unos conocidos, yo todavía conozco gente que hasta el día de hoy sigue sin pagar renta por los beneficios que dio la pandemia. ¿Entonces ya va, bye? Sí, y lo que no sabe esa gente es que esa deuda no está condonada. La vas a tener que pagar. La vas a tener que pagar. Así te vayas de casa, tu deuda sigue y te va a afectar tu crédito si no pagas, porque te dieron opción por la pandemia de quizá no pagar renta, pero no de regalártela. Sí, también tienen que proteger a los dueños. Ahorita dices, debo dos años de renta. Ay, bueno, pues entonces me voy de ahí. Sí, pero te vas con tu deuda. Dos años de renta, ahora verás, son como 24 mil. ¡Hombre! ¿Postuvo tiempito para ahorrar? ¿Cuál 24 mil? Oye, qué feo es eso, hasta que estoy haciendo cuentas. ¿Cuánto paga uno de renta en dos años? Como 50 mil dólares. Yo ya me voy a venir a vivir acá para... Estoy entre Cambiarme, entre Silmar y Pacoima. Me ando queriendo mover para acá yo, para acá aquí cerquita. Véngase para acá. Ya ando yo allá, ya le dije a la señora de la casa. Es más, véngase para Santa Clarita ahí para tenerlo yo al pie. No, yo no, me da miedo vivir cerca porque aquí son las que te vienen. La empresa, son bien curiosos, no les falta. Cuando estás aquí cerquita, no les falta. Eh, mejor me voy a venir acá para, no sé, para con el panorjal. Estar aquí cerquita, aquí en el valle. Ahora verás, nomás la que junte los 18 mil que necesito para salir. Ay, no puede ser. Pues a ver, que si ahorita te pasa, para cambiarte otra entrada de PIN el primer mes, el último mes, el del medio. Como tres meses. ¿Qué perros allí, vale? Ahorita cualquier persona en California que se quiera salir, ocupa mínimo ocho kilos. Mínimo ocho kilos. Machín. Cuando, güeyes. Adelante, ¿ya dijiste noticia? Sí, señor. Adelante, chino. Gracias. Derecho, ¿cuál al regresar? Derecho. Hoy está bien. Todavía se termina nuestro tiempo. Porque al regresar yo tengo la de cara, Quintero. Ok, pues. Vamos a hablar de los que inmigrantes. Ay, Vale, ¿no te has pensado echar botos tú en los labios? ¿Botos? Tienes el labio de arriba muy delgado. ¿Qué? Siento que se te vea bien. Ay, mi dedica va a llegar al rato todo trompudo. Yo le dije que se pusiera. Nos está volviendo loco, señor. Nos está volviendo loco. Sí. Esquira. Siento que está muy delgado. Mira, hazte el labio así, ¿no? Sí. Así, ¿no? Pero los hombres, Susa, ponen botos en los labios. Vamos, güeyes, no. Mírame a mí. ¿Usted se pone? Va. Va, pues, luego. Dijo, no es botox en los labios, ¿eh? El botox es para las arrugas. Filler. Pues, en serio, me puse filler. ¿Ira? Claro. A ver, déjenme me acalarlos. No, pues, yo me pongo pur fillity. ¿Me pongo fillity? ¿Fillity? Sí. Sí, pues, ¿tú crees que los tengo así nada nomás? No, ponte tú filleres allí. Para que tengas toda la jeta así. Señor, de por sí ya está bien operado. No, déjenlo. ¿Cómo te mirarías tú con los labios de Buzz Bunny? Sí, ¿ah? ¡Ay, Buzz Bunny! Compa, nomás que... Me hago la nariz de una vez, ¿no? Sí, sí, también respingate la... Ajá. Sí, bonita, como así, como Peter Pan. ¿Sí? Sí. Como esta Tinkerbell. Sí. La tiene bien respingadita. Quítate bolsas. Esas no se quitan. Sí, se quitan las bolsas. Hace todo un makeover de la cara. Papi, makeover. ¿Sí? A lo mejor estaría chido, ¿va? No lo vuelva loco, señor. Ya lo veo haciendo cita para operarse. Si ve que este nomás... ¿Cuál? ¿Tú por qué? ¿Por qué nomás quieres tú verte, guapo, Vale? No, señor, yo no. Nomás le estoy diciendo que si a este, la niña, la niña es jocosa y se pone minifalda. Bueno. Adelante, Chino. El perro es bravo y le mueve el cancel. Todos te apoyamos, Chino. Yo sí te apoyo. Yo también te apoyo. Dejen hablo a Tere. Latina. Sí, Latina me da spa. Pon mi jetón. Porque ahí es así jetón como tubero, así. Con los jetos así de arriba, así, ¿no? ¿Qué? ¿Está muy qué? ¿No está así, Omar? Pues, no sé, Val, yo no lo escupitis. Adelante, Chino. Así, Omar. Vamos a hablar que inmigrantes indocumentados que denuncien delito. Estamos al aire. Señor, ¿por qué nos interrumpe durante nuestra noticia, oiga? Adelante, Chino. Gracias. Inmigrantes indocumentados. A ver, dime, señor. Adelante, Chino. Inmigrantes indocumentados que denuncien delitos podrán recibir una certificación que les ayude a actualizar su estatus migratorio. Así es, esta ley es propuesta aquí en California y esperemos que, pues ahora sí que pase. Esta ley llamada propuesta AB 261 establece que la gente en California y si es testigo de un delito, ya sea asesinato, extorsión, violencia doméstica, hostigamiento, tráfico de personas, crímenes de odio, etcétera, etcétera, entre otros 22 delitos más, podrá tener un incentivo para que ellos no tengan miedo de denunciar y al denunciar les van a dar unos... ¿Papiros? ¿Papiros? Está chido eso. Oye, pues yo ya me hice de vacas. Yo he visto, fui testigo de un asesinato, pero no se murió. ¿Te acuerdas una vez que fue a tu casa ahí? Sí, señor. Que abrí la puerta del cuarto, que según el chino te estaba reclamando. A mí no me metes en el chapis. Vale, se me hace que ahí ya me hice de papel. Estaba en el clóset, ahí arreglándole unas cosas. Estaba sucediendo un asesinato ahí, fuerte. Pero no pasó nada. O sea, nadie murió. No, pues, pero yo me fui con la cinta. Hubo una masacre, pero nadie murió, bendito sea Dios. Ok, pues esto es lo de la visa 1. No, es que precisamente eso va a ser solamente para California, porque con frecuencia las víctimas indocumentadas o testigos de delitos tienen miedo por... Por hacer reportados. Entonces, la visa 1 lo que hace es que tú puedes aplicar para esto, pero solamente son 10 mil visas por año en todo Estados Unidos. Y hasta que te toque. Hasta que te toque. Si se acaba las 10 mil este año, a próxima vez se le toca. Ya, vale. Se pusieron visa 1. Exacto. ¿Por qué? Porque, uh, cuando güey te toca, uh. Entonces, a diferencia de si es aprobado en California, te van a... va a ser ese incentivo a que vayas, denuncies y una posibilidad de que arregles papeles tanto dar. Como tipo visa 1, pero pues ya no hay que esperar las 10 mil visas. Bueno, bien. Buena noticia, Chinel. Muy bien, muy bien redactada. Como 20 veces interrumpida. No, pues es que... Señores, Estados Unidos dice, quiero a Caro Quintero, a como dé lugar, tope en lo que tope. Sí, señores, para asegurar su entrega, el Departamento de Estado presentó a México la petición formal de extradición contra el capo para juzgarlo por 19 cargos en cuatro distintas cortes, y no solo por el caso de Camarena. Que hasta ahorita es el único expediente por el que se le ha solicitado detención provisional a Caro Quintero. Entre los delitos por los que pretende llevarlo ante la justicia de Estados Unidos son dos cargos de homicidio y dos por secuestro, incluido el caso del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que fue por allá en el 85, fue más o menos, en el 85. El narcotraficante fue capturado por la Marina el 15 de julio en Choy, Sinaloa, con base en la orden de detención provisional con fines de extradición girada en el 2013 por el crimen de Camarena. Ese mandamiento judicial derivó de esta acusación que originalmente ya se había presentado desde el 87, fíjate, en una corte acá en California, y en el 92 se volvió a actualizar por otros ocho cargos criminales más. Como quiera que sea, Estados Unidos reclama a toda costa a Caro Quintero a como dé lugar para ser juzgado acá por más, por 19 cargos. Cuando él nomás estaba por uno, que era por lo de Quique Camarena, ahora son 19 y lo que le esperan, y Estados Unidos lo que eri, topi en lo que topi. Regresamos con los deportes, con el señor Agapito Padilla, a ver qué nos trae, ahora con tanto movimiento que hay en los deportes sports. Regresamos. No le gusta que le digan Agapito, iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Mister Padilla, ¿cómo estamos, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos felices y contentos, Don Cheto, porque el día de hoy, partidazos, partidazos en la Champions. Se jugaron a la misma hora, a la misma hora, Benfica contra el Inter, pero el que llama al mucho, incluyéndome a mí, la final adelantada, hoy 12 del mediodía. Manchester City contra el Bayern Múnich. Don Cheto, en Manchester, no tiene a Foden en la alineación, se está dado de baja ya. Y bueno, pues, vamos a ver cómo se comporta Gondolan con Kevin De Bruyne. Tito Padilla, no lo ocupa a todo el porquera, porque tiene a Rian Maris por un lado y por el otro, a Grealish, que anda jugando muy bien. Así que, pues, ¿pa' qué güeyes? ¿Le gusta más Grealish o le gusta más Foden? A mí me gusta más Foden, pero por el otro lado. Ah, ok, ok. Pero también Rian Maris es rebueno el vato. Sí, Don Cheto, pero Foden le da una, le abre muchísimas opciones a Jalen de rematar, de jalar marca, de abrir, incluso del golfeo de media distancia. Mi respeto para Foden, ¿eh? Y nada, y lo pongo así, lo puntualizo, nada de envidia en la delantera del Manchester City, Don Cheto, ¿eh? No, cuando mete Julián Álvarez, este, a Jalen le da mucho gusto y festeja mucho, está toda madre esos muchachos. Pero, pero ahí te va, este no es una perita en Dulce y el Bayern Munich, no, señores. Thomas Müller, ahí está bien puesto, Kimmich, Don Cheto, imagínese a Dave también, el canadiense, Don Cheto, pero, la verdad, Thomas Müller, a pesar de que muchos lo toman ya y se lo pongo y se lo puntualizo de que ya está viejo, que es veterano. No, no, qué golpeo de balón, qué visión de campo, qué cambios de ritmo hace, y todavía toma el tiempo, por si hay chanza, de quebrar cualquier intento de golpe al Bayern, ¿eh? Fíjate que no va, según yo, no va a alinear, este, no va a alinear, este, ¿cómo se llama? Este que dijiste, este. ¿Kimmich? No, Kimmich sí va a alinear, Kimmich y Goretzka son los... Bueno, la alineación la tengo, la tengo como Joe Canseco, está Davis, está Pavard, está Kimmich, Müller, está Manez, Adé, y Gravy también está Don Cheto. Yo sí lo tengo ahí. Ok, está bien. No, Joshua Kimmich es un capo, a mí me gusta ese bato, pero harto, harto, me gusta ese bato a mí, cómo juega, harto. Tit Padilla, ¿qué otros partidos va a haber entonces hoy? Va a estar el Benfica contra el Inter y el City contra el Bayern Múnich nomás, ¿verdad? Nada más, únicamente el día de hoy, ya de mañana estaremos tocando el tema del Chelsea con el Real Madrid. Sí, pero hoy juega el León también acá, ¿no? En la Conca Champions. También, Don Cheto, bueno, ya, si quiere que toquemos el tema del fútbol, porque también tiene el béisbol, pero claro que tocamos el tema del fútbol, Don Cheto, vamos a ver, el día de hoy, ya se los dije, a las doce del mediodía empieza lo mejor de lo mejor, Don Cheto, vamos a ver, a ver qué, pero León juega también a las cinco de la tarde, Don Cheto, esto, Conca Champions, Champions League, tenemos de todas las Champions, de todas las copas, Don Cheto, ¿eh? Ya que va a ser un día de copa, ¿qué le parece? ¿Qué más, Tito Padilla? Ahora sí, vamos a hablar del béis. Don Cheto es el único que lleva, o que ya acaba de conseguir, este, su tercera victoria, el Culichi sigue, sigue dando de qué hablar, Julio Urias el día de ayer, nueve carreras por una le ganan los Dodgers, este, a San Francisco, pero lo más destacado es este, buen arranque de Julio, la verdad le ayuda bastante, pero bastante, la ofensiva de los Dodgers, pero también la calma que le da al equipo, ya sea cuando abre, ya sea cuando está de relevo, ya sea cuando cierra, se está convirtiendo, Don Cheto, Julio, en un pitcher sub para los tuyos, ¿eh? No, pues qué bueno por él, que se consagre el día de hoy, porque los pichos se, puede ser una carrera, es muy difícil esa carrera, con cualquier desmadrecito de brazo y ya te vas, ¿no? Y qué bueno, se habla mucho de que puede ser que se vaya a otro equipo para que sí, pues haga su billetillo, pues se da, y no quedarse en los Dodgers, otro dice que se debería retirar ahí, ¿quién sabe? ¿Usted qué piensa? Yo, yo pienso que si es necesario, o sea, piensa que los Dodgers tienen que hacer el esfuerzo para mantenerlo, porque muy, pero muy querido, la verdad, los, bueno, los Dodgers son más mincoamericanos que lo siguen, pero se siente contento, se siente tranquilo, y más que nada en su pichos se resalta eso de, de Julio, ¿eh? Tito Padilla, así está la cosa con el béisbol, quiero yo, también quisiéramos platicar de la historia que hizo Lu López, primer mexicana seleccionada en el draft de la WNBA, o sea, la NBA de mujeres, y Lu López nacida en Guadalajara, Jalisco, seleccionada del draft de la WNBA, de la NBA femenil, y estaba con los Huskies, edad, y se convirtió en la primera basquetbolista tricolor en la historia de ser tomada en un draft, y pues bien por ella, fue tomada por las Wings de Dallas, va a jugar en Dallas, Texas, y ella nació en México, luego se fue a vivir a Francia, y más o menos se ha andado, pero pues nació en México. Excelente, excelente, para todas las mujeres, y que no pidan la esperanza, y no pidan el objetivo de su vida, que todo, todo puede llegar a pasar, don Chito. Oye, pues ahí tú nunca jugaste basquetsbol con ese tamañón, güey, de garrocha que tienes. En la secundaria nomás, en la secundaria. Pareces gancho de eso, pa' cortar tunas tú, así grandote, altote tú. Yo en la secundaria, en la secundaria. Hermano, hubieras jugado profesional. Tito, este parece gancho de pa' las guámaras. O pa' allá, pa' las tunas, o pa' las guámaras, pa' las roscas, pa' los guamúchiles. Pa' los guamúchiles, pa' que están bajaros ahí. Ya después de que se los tome, se pares y todos, porque después empieza el juego de juegos artificiales, pero muy buenos los guamúchiles. Oye, ya para terminar, hoy arrancan los play-ins para decidir quién pasa a los play-offs. Hoy a las cuatro de la tarde, los halcones de Atlanta se miden al kit de Miami y a las siete de la noche no se pierdan. Sí, mi voz, los lobos, los lobos de Minnesota se enfrentan a los Lakers, partidazo. Más le vale a los Lakers que le pongan las ganas necesarias, los Davies, los Reyes, los drones, lo que todo. ¿Por qué? Porque no, es una pelita en dulce Minnesota, don Cheto, que le pongan ganas, ¿eh? Tito Padilla, no me queda más que perder ni en un abismo de tristeza. Gracias por tus deportes, hijo. Tito Padilla, 7-4, todos ustedes en espacios, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro más rojo, no me desaparece, ¿quién dijo? ¡Fuega la deporte! Tito Padilla. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Experimentado periodista que ha trabajado para las principales cadenas en español. Y terminó tanto aquí los espectáculos. La información de la farándula con Zahid García en Don Cheto al aire. ¿A quién está escuchando? ¿Qué estás? Es que José Torres fue a la expresa, compré ropa, espérate. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué tiene de importante, señor? ¿Qué es lo que traen aquí para que no sea mi segmento? Es que agarró calcetas y se emociona. ¿Por qué? Tú déjame ver a mí, a mí me da mucho gusto que José Torres ha ido a la expresa a comprar calcetas. Oiga, ¿ya vio el camionetón que se compró el viejón? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo está mi gordo fanático de José Torres? Es que a mí me gusta José Torres porque él es muy, se emociona de cosas bien chidas. Haz de cuenta que José Torres dice, compré estos calcetines que son para ponerse en los pies y para que no ande uno sin calcetines. Así como que se emociona de cosas bien simples. ¿Verdad? Aquí tenemos este traje para andar bien, 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 bien vestidos para vestirse uno bien. Debe ser como que se emociona de lo que ya él aprenda. No, a mí me sorprende y me preocupa que usted se emocione de que él se emociona. ¿Te das cuenta que él dice, compramos este perjumito, gente, mire, perjumito para echarse uno y goler bonito? Pues eso es, me explico, se emociona de cosas que ya... Obvias, obvias, obvias. Oiga, yo le tengo una sorpresa referente a tu José Torres, ¿me puedo comentar? Claro, por favor. El próximo 7 de mayo, para toda la gente que está en California y en el sur de California, tenemos el festival, el festival 5 de mayo de la estación local de Los Ángeles y tenemos el festival 5 de mayo que es el domingo 7 de mayo en Los Ángeles State Historic Park y en The Anza Park en Ontario. Además de Huracanes del Norte, de Ana Bárbara, de Mi Manda en Mexicano, de Los Nuevos Rebeldes, de Los Elementos de Culiacán, de Cuatro de Oro y de la abogada del Chapo, Mariel Colón, entre otros, se agrega el día de hoy como artista sorpresa, que ya no es sorpresa, su favorito, al que usted acaba de oír, a José Torres. Va a estar José Torres. ¡Nombre, qué perro, tición! Va a estar José. Vamos a ver qué opina el que solo oye este... Tecnoindustrial, Duhas, este... Armín Van Burien. ¿Qué opinas? No, y Chopin. No, no, yo quiero cantar. Yo quiero esta pizza, qué rica está la pizza. ¿Cómo va a su canción? No, hombre. No, a ver, pero ya lo veo de huele moles y de comecuanbol cuando estoy con José Torres. A mí no me cae mal. Sorpréndeme con grupo firme. Sorpréndeme con peso pluma. A mí no me cae mal. José Torres. A mí no me cae mal. Por favor. A mí no me cae mal. Llegó la pizza. Llegó la pizza. Ya me vi bailando esa. ¿Qué más ahí? A mí no me cae mal. Yo nunca he dicho que no me gusta. No me cae mal. Yo jamás he dicho que me cae mal. ¿Qué más? Ay, no. ¿Usted piensa que me cae mal? Vamos, mira. Ay, chino. Pregúntate, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Pues porque están mal. No, pues, porque tú has de haber dicho algo. ¿Sigues diciendo? ¿Sigues diciendo? No me cae mal, pero ¿qué? Lo quiere ver allí. Exacto, exacto. Gracias. Sí, pues. Gracias. Adelante. Oiga, don Cheto. Familiares y amigos de Maribel Guardia dicen que la actriz está desconsolada, destrozada y le piden a la gente que recen por ella porque realmente está mal. En datos que ha recabado la prensa después del fallecimiento de su hijo Julián, a los 27, porque todo el mundo reportaba que a los 28 realmente Julián iba a cumplir 28 apenas en mayo. Tenía 27 años, Julián Figueroa. Maribel estaba en el teatro haciendo función de Lagunilla, mi barrio, el domingo, mientras su marido estaba fuera de México, su marido Marco. A él le avisaron y él le tuvo que dar la noticia. Él lo informó a su llegada al aeropuerto ayer en la Ciudad de México y esto fue lo que comentó antes de literal romper en llanto porque lo que más le preocupa es Maribel. Escuchen lo que le dijo Marco. Adiós. Chicos, pues me da mucha pena con todos, pero yo vengo aterrizando, la verdad estamos conmocionados, estamos en shock, todavía no. En lo personal no me cae el 20, pasé, no he dormido y pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono. Este, yo tuve que dar la noticia, esperé que saliera del teatro y que pudiera cenar de camino. Y mientras se arreglaban un poco en la casa las cosas y le di la noticia de camino, la verdad ya no está bien, está muy mal, está destrozada. Está muy mal, está destrozada, rompió en llanto, no pudo hablar más con la prensa y después, después de que no había comentado nada en sus redes sociales y de que había una separación a partir de la muerte de don Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, el hermano mayor de Julián, llegó ayer a la casa de Maribel y después de ver a Maribel, atendió a la prensa y vea las palabras que le dedicó a la madre de su hermano, escuche. A ver, vamos a escuchar. Maribel es una mujer que hoy en día, hoy la admiro más que nunca, es solo una mujer dura, está pasando un momento muy difícil, un momento que de alguna forma lo veo reflejado de nuevo como lo vi en mi madre, sabe, me di las gracias por haberme dado un hermano tan bello, tan lindo de luz y tan, de tanto corazón, la felicidad también en eso. ¿Algo inesperado, José Manuel? Está pasando un momento muy difícil, quiere paz, quiere estar tranquila, quiere reflejar, quiere estar, quiere vivir su duelo y la entiendo y la respeto. Señor, una situación muy complicada, ella vive en Jardines del Pedregal, en una privada donde no hay muchas casas y ayer, por ejemplo, famosas como Lorena Herrera, como Yadira Carrillo, intentaron entrar a la privada y había tanta gente ya y la privada estaba tan llena que no las dejaron entrar. O sea, no. Porque está toda la gente allí, ¿verdad? Oye, está ahí, pero qué, qué, plásticame esa parte de que él ya tenía días encerrado. Sí, señor, lo que están comentando algunos medios de comunicación es que Julián Figueroa tenía una depresión y que llevaba por lo menos ocho días encerrado en su cuarto. Entonces, es lo que están comentando, pero ayer sus hermanas pusieron post en redes sociales y Melda, la madre de su hijo, Juliáncito, también puso post en redes sociales diciendo que lo van a extrañar, dándole palabras bonitas, pero dicen que Maribel sí está muy mal. Bueno, la gente que está cercana, muy cercana a Maribel, ha comentado que realmente es una mujer que necesita el apoyo de toda la gente, la fe, bendiciones, oraciones, velas, porque está muy, muy mal. Pues perdió un hijo. Oh, pues qué triste. ¿Cómo se la llevaba con su jefa? Muy bien, pues vivían juntos. Vivían juntos. ¿Vivían en la misma casa? Claro. A mí vivían con este muchacho, el marido de él. ¿El nuevo marido? ¿El marco? Este y Marco. De hecho, yo lo conozco. El nuevo marido no tiene nada, llegó cuando él tenía dos años, tiene 26 años con Maribel. Sí, yo lo conozco el de hace años. Tiene 26 años con Maribel. Pues literal, es su segundo pasá. En tres ocasiones y muy atenta y él siempre está muy atento ahí también, él. No, para Maribel era como su papá. Fíjate nomás qué cosas, Dios lo tenga, Santa López. No sabía uno de qué tener un chiquillo con un chiquillo, yo no valía. ¿Y qué más? Qué triste. Chiquillo tampoco, chiquillo no. Está hablando el patrón. No. Yes. Ok. Ah, ok, qué bueno. Le voy a dar mucho gusto. Correcto, señor. A los órdenes. Ay, que el día 7 me habló el patrón ahorita. ¿Qué? Que el día 7 y el festival, que Chino va a presentar a José Torres. Que lo dejemos él. Muy bien, muy bien. No, sí lo presento. Sí, pues sí, me están diciendo el patrón, pues que tú. Sí, no, yo soy profesional en mi trabajo. Y a mí no me cae mal. ¿Quién dijo que no me gustaba la canción? Yo escucho la plena todos los días. Es que no, ¿quién dijo que me cae mal a José Torres? No me cae mal. Pues cuando dije yo algo de José Torres, dijiste. No, nomás que acá es. Chinatis. Pues, señores, en el Festival 5 de mayo, pues, estamos. Bueno, ¿quién te emocionaría que estuviera, pues, aparte de Rammstein? Porque, pues, ya nos dejaste claro que lo tuyo, lo tuyo es la cosa alemana, ¿verdad? Aparte de Rammstein, ¿quién te gustaría? ¿Quién te emocionaría que estuviera? No, la verdad que sea, no, no. Bueno, adelante, siéntanos ahí. Señor, a partir de un comunicado el día de ayer, Shakira pidió a la prensa que, por favor, ya dejaran en paz a Milán y a Sasha. Hay cosa más ridícula que te guste y Rammstein, ni sabes ni qué perra están diciendo, eh. Dujas. O sea, para el chino es naco escuchar banda machos, pero Rammstein no. No es naco, señor. Perón, güey, de allá de Alemania, que a lo mejor te la están rayando y tú. ¿What you do has? ¿What you do has means? 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 Ya, eso no es naco. Naco soy yo que estoy baneando la culebra. Explícale, por favor, a esta frente y aplanada. No, explíquese usted que yo, perdóneme por no nacer en rancho. No. Discúlpeme por no nacer con... Te tengo noticias. Chocotlán es un perro rancho. No soy de Chocotlán. ¿Cómo, güey? Él es de Texcoco, él es de Texcoco. Perdóneme por no nacer con la bota, la bota. No, no las conocí hasta la secundaria. Dios te castigó, Dios te castigó. Porque como reniega ante mi banda del micro, dijo que se parezca Casimiro. Y te parezca Casimiro, Maxetejiti. Estamos al aire con Don Chetó. ¡Señores! ¡Levantando polémica, señor José Torres de la Radio El Chino! ¿Por qué, señor? ¿Por qué va? La gente está diciendo mi cosa. Yo qué es que el que te diga... ¡Sorry por no ser de rancho! ¡Sorry! ¡Sorry! No, no está bien. ¡Sorry por... Señor, no toda la gente que escucha raro, ¿por qué me tengo que identificar y ser de rancho y agarrar una pala? Nunca lo hice. Pero es que si eres de rancho. No soy de Chocotlán y estás... Pero no, soy de Chocotlán. Está más grande de la saucera que Chocotlán. Ah, sí, definitivo. Es un ranchito. Porque no soy de Chocotlán, soy de Texcoco. Yo llegué a Chocotlán en la secundaria. En segundo de secundaria. Entonces, obviamente, ahí fue cuando conocí la banda y la cumbia. Entonces, está bien. Porque en Texcoco no se oía eso. Pues no sé si se oía, pero yo no lo escuchaba. Yo era a las tardeadas, a la música electrónica, rock en español. Pero no estás enojado, ¿verdad? No, no, no. No, no. Está bien, pues. Vamos a abrir el buzón, pues, para ver qué dice la gente. Ya va a empezar. ¡Sorry por no ser de rancho! ¡Sorry por no dignificarme! No necesitas decirlo, se te nota que no eres de rancho, ¿vale? Y no queremos que seas de pueblo a fuerzas. No. No, está más feo que quiera ser y no sea. Exacto. A lo abrir nuestro buzón. Tiene usted un comentario, una sugerencia, un saludo. Pero más que nada, comentario y sugerencia, ¿verdad? Comentadas. Comentadas. Estamos abiertos. Don Cheto Aláguer, Barbo Giselle, no soy de rancho y sí sois ahí. Sí, señor, no soy de rancho. Sí, señor, no soy de rancho, güey. Yo soy tu coco, güey. Yo estoy a mis perestroica, o sea, pe, 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 perestroica. Ok, vamos a leer qué dice la rancho. Estoy hablando como mi porro rancho. Don Cheto, mándame saludos a familia García y a mi esposa Yanny de parte del mero mero Leo García desde Fort Worth, Texas. Ahí está. Sound like en su Instagram. Había un vato que me dijo, a ver si ahora sí me mandan salud, pero ahora no me acuerdo dónde quedaría. Pues quién sabe dónde quedaría, vale. Era de Texas, pero bueno. Dice Don Cheto, no más falta que al chino no le gusten los frijoles. Rocio Olivia Hernández, te van a saludar. ¿Te gustan los frijoles? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero sí, unas frijolitas de vez en cuando sí caen bien. Dice Gabriela que el día de hoy es cumpleaños de su mamá, Mónica, que quiere un inquietazo, por favor. Pa' doña Mónica. Sí, pa' doña Mónica. No, ándale, sí, ándale. No, 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 ágalele. Saludos a doña Mónica, que ahorita anda bien periquiado. Anda bien marihuana con sus primas. Ahí está ya. Pues es que sí son los inquietazos. Don Cheto, saludos para Beto Cerda que anda en sus 18 morenas desde la casa de Milwaukee, Wisconsin. Es Ibatu, es su ídolo, Don Cheto. Tiene una foto de usted hasta con velas y altar. Ay, no es cierto. Está loco, Steve. Salud, Vale. Don Cheto, quiero darle las gracias. Ay, no, mejor no lo voy a leer. No, léalo. Vicky Peña, quiero dar las gracias porque el otro día que dijo que usted tuvo un muy mal año y aún así trató de hacer un rey y ayudándonos a llevar un día bonito. Muchas gracias. Gracias, Vicky Peña. Te mando un beso grande. Qué bonitas palabras me dices. Dice, Don Cheto, saludos a los de Guarachi, Texas. Guarichi, Texas. ¿Guarichi? Hay un guarichi a mi compa Lincoln Landeros de Guarichi, Texas. ¿Qué es Andy Way? ¿Será Guarichi, Texas? Nunca lo había escuchado. Bueno, dice Don Cheto, dígale al chino, por favor, de parte mía, que me llamo JJ Moreno, que si no es de rancho, se lo diga a su cara. Oh... Pues mi cara, ¿qué? ¿No es de rancho? No, 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 no es de rancho. Yo lo que digo yo... No, yo no estoy enojado, me gusta el rancho, pero lo conocí ya hasta la secundaria. Ahora sí tiene razón. A ver... Es que yo no soy de rancho, lo conocí en la secundaria. Pero si no es de rancho, ¿por qué fuerza quiere que sea de rancho? Pero le puedo decir, mis mejores aventuras fueron el rancho. Cuando fui a la secundaria, me metí por primera vez a una presa. Andaba ahí de novio con las morrillas en secundaria. ¿Está chido eso? Está chido, sí. Le cuento mi historia de cumbia que yo no sabía bailar. No, sí está bien, mejor. Sí, está bien. Y me llevaron al baile del pueblo de San Miguel Tlaizpan y yo no tenía idea. Y el chico, o sea, miraba una vaca a postar y se nos abrió, qué raro, güey. Una vaca. Dice, don Cheto, lo ando escuchando acá en Santa Bárbara, la güera Pereira, pero voy a ser como el chino, ando en mi mansión. Te amo, güera. Ayer me mandó una foto de las, mira, las costillitas que estaba haciendo la bofona. invítame a comer a tu casa. Que se moche. Yo como lo que haiga. Eduardo Pina dice, don Cheto, por favor, mande saludos a casa San Bernardino, pero al estilo Zahid. ¡Saludos San Bernardino! O sea, Lilia Maguilar cumple su mamá, cumple el día de hoy 55 años, que se la felicita también con mi voz. Lilia Maguilar. Te manda saludos puro para mamás que cumplen años, ¿vale? ¡Saludos para la señora Lilia Madrigal, que cumple que... Aguilar. Aguilar. Saludos, doña Lilia Aguilar, de parte de tus amigos ahí. ¡Besos! Yo no hablo así, ¿eh? Le está haciendo como Fabiruchis usted. Así no habla. Todo, todo, todo. Ah, llora. Si no soy Walter Mercado. Bueno, pues vale. Así no hablo en mi voz. Saludos para Nina. Dice, hoy es mi cumpleaños. Saludos de arriba el rancho, chino. Arriba el rancho. ¡Arriba el rancho! Juan González, andamos trabajando en la soldadura aquí en Corona. Don Cheto, saludos a la gente de Tangamandapio, Mitch. Saludos, Tangamandapio. Viejón, dice Héctor, que si por favor le manda saludos a Jesús García, su hermano, que cumple años el día de hoy, pues de parte de su hermano el 7. Saludos para el 7 y a su camarada, a su carnal Chuy. Jesús García. Don Cheto, ¿el chino tendrá amigos? Yo creo que no tiene más amigos que dedos en una mano, así como es de sangre pesada. No, soy sangre pesada. No, Chulo, estoy leyendo comentarios. Por decir que no soy de rancho. ¡Uy, sorry! ¡Uy, sorry! Si mañana, pásame el sombrero, pues. Déjamelo así, Vale. Cheto, desde Oakley, Texas. Un saludo. Es my mom's birthday. Se llama Telma González, de parte de José. Doña Telma, ve su tronado. Hasta allá está Oakley en la casa. Ah, no, pues es que estoy choleando y no debería haber. No, la neta no. Y ve a la pisco. Y ve a la pisco, soy súper fan. Don Cheto, dos mil mensajes, no me contesta. Mándale saludos a mi esposo, Alejandro Amezcua, que trabaja en Republic S, en Yuma. Es súper fan de Don Cheto. Alejandro Amezcua, hasta Yuma, de parte mía y de su esposa. Y ve. Amense, bofones. Fernando Reyes, también es su cumpleaños hoy. Saludos, Fernando Reyes. Happy birthday to you. Don Cheto. Voy a hacer un inquietazo, pero con la voz de Zahid. La raza está poniendo muy... De parte de Héctor Curiel, que andamos soldando. Dale, ese viejón. Ándale. Saludos, Héctor Curiel, que ahorita anda la soldadera. Ya, yo no soy su payaso de ustedes. Rocío dice, saludos a todos en cabina desde Zacapo, Michoacán. Y dile, Don Cheto, que lo admiro mucho y que ojalá su depre haya quedado atrás porque él es el que nos saca todas las mañanas una que otra carcajada. ¿Yo? Rocío dice. Oh, ya, ya ando bien, Rocío. No sé para cuándo voy a volver, pero ahorita ando bien. Dice Ángel, dice Don Cheto, saludos a mi compa el chino. No le digan ya cosas al chino. Saludos desde Santana. Nomás es el típico Fresindio. ¡Ah, Fresindio! Hasta no lo entendí. Es Fresindio. Fresindio. No, 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 no. No lo había captado. Mi niña cumple en sí es su fan, seis añitos. Dice Poquete Tatuatis. ¡Ay, Lorenzo! Saludos para la hija de Yolanda que tu mamá no puso tu nombre, baby. Un beso. Lorenzo Arreola quiere que le mande saludos a su esposa Chayito con la voz del chino Toronjito. ¿Cuál es la? O sea, con la voz del chino a su esposa Chayito. ¿Qué onda Chayito? Ya, Torri, Torri, Torri. Señores, Don Cheto, desde Chicago, salúdenme a la gente de Sombreret Zacatecas que es mi pueblo, Fernando. Hay un vato a mí de Chicago que me escribía. ¿De Sombreret? No me acuerdo si era. Por favor, no sé. Somos de San Andrés del Cubo, Guanajuato. Y andamos en Orange, Texas, Don Cheto. Un saludillo que Simón Cristóbal Atey a toda la raza de San Andrés del Cubo, Guanajuato. Jántate la del cubo de Caló Chino. ¡Jálate! No me acuerdo cómo habla del cubo. El cubo, la cadera, todo eso, eso, eso. Sí, siempre que lo sientas, salto de otra vez. No me acuerdo de esa. Se sabe la rutina, ¿sí? Y usted hasta la baila, ¿eh? Y hasta la bailo como jocada de audio y harto. Caló, ahora se lo dice. Viejo, en Jesús Ochoa dice, por favor, Don Cheto, mándale saludos a mi padre, Jorge Ochoa de Nogales, Durango. Por favor, cántale la rola del títere, por favor. En tus brazos, un títirí, un títirí, un títirí. Ya. Es que se ríe, no sé por qué me la piden. Es que se paga de la rola. Ay, me encanta el títirí. Ok. Saludos, Chino, familia Torres. Para mi hijo Isaac, que tiene 10 meses. Ay, hijo, 10 meses, no sabe ni qué pegas con la vida. Pero ya se avienta a gatear y se levanta solito. Saludote, Romario Torres. Ahí está. Es que hice. Para mi hijo de 6 meses. Don Cheto, ¿cuál cumbra está más pirata? ¿La de la pizza o la cumbia de Don Cheto? ¿Cuál es la cumbia de Don Cheto? ¿La nueva? No, pues hoy se va. La de Don Cheto, va el tamas piratón. Como quiera. Don Cheto, andamos de novios ahorita con Paulina Guadalupe Pérez. Anda. Mi nombre es Luis Arellano Vargas. ¿Puede mandarnos un saludillo? Claro que sí. Que mandó la gorra. Pareja del momento, Paulina y Luis, que se aman y se piensan todo el día y duran una hora en el teléfono. Ahora, ¿qué tal si ella quiere su privacidad y la cae en el show nacional diciendo que ya tiene bato? ¿Qué tal si es casada, abusado, compadre? No, no, no. Oiga, Iván Delgado quiere preguntarle, dice, están poniendo últimamente mucho la canción del Cholo de PlayStation. ¿Quién es el Cholo que colabora con usted en esa canción? ¿Con un sobrino? ¿Sí? Pero la ponemos porque es canción de relleno. Por eso, pero quiere saber con quién, porque dice que les... No, no, rapea nomás, nomás. Ah, un vato que agarramos y lo pusimos a ir a rapear. Un vato allí, feijón. Don Cheto, ando repartiendo Pepsi en el Metroplex. Dígale a Giselle que si me puede dar un beso otro. No, me llamo Florentino Amaya. Oye, de los que repartan allí. Repárteme una coquita. Pepsi. Pepsi, Pepsi. Pepsi, tú, Pedrito, sola. Repárteme una pepsi. Pepsi o cocas, ahí. Coca. Pepsi o coca. Pepsi o coca. Coca. Yo Pepsi. ¿Sí? No, yo sé que no, pero cuando yo voy a un lugar y me dicen, Pepsi o coca, no pues Pepsi. Me gusta mala pepsi a mí. A mí mala coca. Yo ya compro las mil. Pepsi o coca, Ferrari. Coca. Coca o mota. Estoy jugando. Estoy jugando. Nomás te quería agarrar. Nomás te quería agarrar en curva. Raúl Ramírez, Don Cheto, mándame saludos a Gambinos Landscaping. El estilo Zahid. Ya lo escuchamos acá en Fox. Saludos a Gambinos Landscape. Bailo para que sea más creíble. Bailarito. Bailo de lanza. ¿Por qué baila y se tongonea cuando lo hace como Zahid? Bailo, ¿cómo está? Buenos días. Usted le gusta mucho el orange chicken, ¿verdad? ¿Usted ha hecho orange chicken en su casa? Sí, Eli. He hecho dos tipos de orange chicken. El que ya compró uno hecho de la trader, de la trader yo. Ah, está bueno el de la trader yo. Está bueno el de la trader yo. Pero también he tratado de hacer yo mismo mi propio orange chicken. ¿Sabe también cuál está bueno el de la Costco? Nomás uno hay que... Hay que... Ahora, ahí te va. El día domingo me comí un orange chicken. Y ahí descubrí una cosa yo del famoso orange chicken. Voy a la naranja. A mí me gusta el que tiene picor. Spicy. Porque hay un orange chicken muy dulce. Muy dulce. Muy dulce. Y por eso el del pan de express triunfa tanto. Porque tiene esa línea entre lo dulce y lo agrio. Ya se le entocó. Ya se me entocó. Al chino... Y todo tiene que ver mucho en el cuánto vinagre le echas ahí a esa madre. El chino es el orange chicken de la radio. ¿Por qué? Pues no dice que está entre lo dulce y lo agrio. Es un toronju, güey. Vale, toronju. Don Cheto, propuesta para tema. Hablen de cosas que a veces uno quisiera decirle a la pareja, pero no sabe cómo. ¿Quién mandó ese tema ahorita? Luis Ayala. Luis Ayala. Hoy hacemos ese tema porque Luis Ayala dijo y aquí Luis Ayala manda, señores. Ok. ¿Pero eso va a ser a qué hora, señor? A las nueve. A las nueve de la mañana. Sí, porque regresamos con la abogada de inmigración. Regresamos con la abogada de inmigración. Ok. Don Cheto, me puede cantar la de sí, señor, yo soy de rancho, pero usted no. El chino, María Carmen Ibarra. ¡Chino! ¡Cálate, chino! ¡Cálate, chino! Sí, señor. Yo soy de rancho, de botas y a caballo, güey. Arre, machos. Ah, no, van en la macho. ¿Y por qué le hacen así? Arre, machos. Dice que sí, arre, macho. Ah, no. Arre, arre, machos. Arre, machos, güey. Aquí estamos con Santi, con Juanpi, Mafer, Magomer. Majo, Majo. Estamos, güey, o sea, güey. Ya aprendí mi primer depa, güey. Sí, güey. ¿Cuánto ganas al año, Majo? Gano como un millón de dólares. No, güey. Claro. Qué oso, güey. Continuamos con Don Cheto. Porque aquí todos fuimos, somos o conocemos a algún mojado. Tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración. La abogada Leti Valencia en Aguas con la migra. En Don Cheto al aire. Señora, arrasa. Vale, veate que en veces como la gente es la que dice que pega y que no pega. ¿Por qué? ¿Sabes cuántos mensajes tengo de que siga freseando? No sé dónde, güey. Trae Nessie y Hallie. Señores, 28 después de la hora, Lemme Tello something que ya está aquí con nosotros, la abogada de inmigración. Ya está la abogada Leticia Valencia el día de hoy. Abogada, buenos días. Tenga usted. Gracias a la Liga Defensora que nos hace el favor de emprestarla para que nos saque de tantas y tantas y tantas dudas que tenemos sobre immigration cases, everybody all over the United States. ¿Cómo está, abogada? Hola, buenos días, Don Cheto. Buenos días, ahí dice el chino. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Amanecimos muy bien, freseando a lo loco aquí, abogada. Un poco de frío, abogada. Un poco de frío. El gallo ahí. El gallo ahí. Y el gallo del chino. Bien, abogada, muy bien. Y queremos invitar a la gente a que le haga sus preguntas a usted en Instagram, Don Cheto al aire. Bravo, Giselle. Sí, soy Zaid. Y obviamente, él, no soy de rancho, el chino en Instagram, ¿verdad? Y los números se encaminan. 818-563-1055. Así de fácil. Abogada, cuéntenos. Hay noticias. Dígame que, por favor, son buenas. Ah, noticias así como que acaban de salir, no. Pero quiero recordarles al público de este beneficio que se llama el VAWA. Porque siento que a muchas personas como que les da miedo aplicar para el VAWA y en realidad esto puede ayudar a que uno tenga la residencia y a que pueda tener la ciudadanía en algún futuro. Entonces, nomás rapidito, antes de entrar a las preguntas, quiero recordar de cómo uno puede aplicar para el VAWA y los beneficios. Solo les quiero recordar, el VAWA se llama la ley de la violencia contra la mujer, pero puede aplicar a todos los géneros. No importa, no tiene que ser mujer la persona que está siendo abusada. Y esto ayuda a las personas que están sufriendo por violencia doméstica a raíz de su cónyuge, de sus padres o de sus hijos ciudadanos. Si usted ha sufrido ya sea abuso físico, abuso emocional, lo han humillado, lo han amenazado a raíz de esta persona que usa su estatus legal en este país contra usted, les quiero decir que usted no tiene por qué aguantar ese abuso. Usted puede seguir con la petición usted mismo, no necesita la cooperación de su cónyuge, ni de sus padres, ni de sus hijos. Y de hecho eso de los hijos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchos hijos ciudadanos como que abusan a sus padres, les tiran en la cara de que ellos son, que no tienen papeles, a veces se pelean porque no quieren darles dinero. Tantos problemas que hay así entre familia, solo porque esta persona no tiene papeles y eso lo usan contra ellos para chantajearlos. Les quiero recordar que si usted reporta esto, viene con nosotros y nos platica de esta situación desafortunada. Nosotros le podemos ayudar a obtener la residencia. Y aparte de eso, lo que más me encanta del VAWA es que no es necesario tener un reporte de policía. Usted puede comprobar el abuso con screenshots de textos, con fotos, con Facebook, con el WhatsApp, cualquier cosa que usted pueda documentar que existe este abuso. Con eso puede comprobar que hay violencia doméstica en su hogar y puede calificar para el VAWA. Es un beneficio muy importante que ayuda a obtener la residencia. Ok. Oh, bien, abogada. Usted siempre las trae bien perronas, hablándolo por lo que yo. Lo más actualizado, eso sí. Abogada, amo con las preguntas. Dice, yo entré en 1999 con un acta de nacimiento de un ciudadano y me agarraron, pero en ese tiempo tenía 17 años. Ahorita mi hijo está en el Army y ¿cree que se puede hacer algo o hay chance porque era menor? Ah, ok, entonces sí, todavía cuenta como un tipo de fraude, aunque la edad importa muchísimo. Si esta persona tenía 17 años, pueden hacer el argumento que todavía no tenía la capacidad mental de saber exactamente lo que estaba haciendo. Son las personas que ya son 18 para arriba, son las personas que sí los van a castigar cuando usan documentos fraudulentos, pero en este caso puede utilizar esa excusa de que tenía 17 años, pero no va a contar como una entrada legal porque no era documento real que le pertenecía. Así que esto puede contar como una entrada ilegal, aunque no le va a perjudicar que haya sido fraude. Ahorita preguntan, dice, si tengo DACA, ¿qué es lo que necesito para pedir mi permiso para poder salir a México? Se necesita tener el DACA todavía vigente y se necesita hacer un advance parole. No, es una solicitud que se envía a inmigración diciéndole que necesita salir por alguna razón humanitaria o alguna razón educativa y tienes que enseñar pruebas para apoyar esa solicitud. Por ejemplo, si dices, oh, es que tengo que ir a un funeral en México, entonces tienes que enseñar que en realidad hubo un fallecimiento con un acta de difusión o tal vez algún documento del doctor diciendo que esta persona falleció. Ok, abogada, ya tenemos llamadas telefónicas, ya está nuestra amiga Nancy contestando los teléfonos indio. No sé qué es que entrar allí, ¿verdad? Y vamos mientras también a leer los del Instagram, así con mis compañeros, también a mí me han mandado. Muchas gracias, tengo muy mucho. Dice, por acá, don Cheto, me agarró la migración cuando fui a Estados Unidos, pero me dejaron salir con una fianza de 6 mil dólares. Me llegó una carta donde me dicen que esos 6 mil me van a reembolsar. Le puedo preguntar a la abogada si mi caso va bien o por eso me van a reembolsar el dinero. Muchas gracias. Necesitamos que me digan más cosillas, mi querido Daniel. No dijiste nada, brother. O sea, ¿te agarraron cuándo? Cuando venías cruzando de ilegal y luego te soltaron. ¿Y por qué te cobraron 6 mil? ¿Por qué te cobraron 6 mil? ¿De qué fue fianza? Más o menos, dinos un poco más, hijo, porque no sabe muy bien yo cómo quiera. Y Fred García, abogada, yo cuando recién llegué aquí vivía con una tía y un día su hijo entró a mi cuarto y quiso abusar de mí. Oh, hell no. Pero entraron otros primos y me lo quitaron de encima. ¿Puedo calificar para una visa U? Le dije, oye, hiciste reporte policía. No, nunca lo denuncié. He querido hacerlo, pero me da miedo. Bueno, si eso sucedió no hace mucho, entonces todavía se puede hacer un reporte de policía, porque aunque no haya habido la violación, el intento de uno de los crímenes que califican también puede calificar para la visa U. Entonces aquí, aunque no hubo violación, hubo el intento y eso puede calificar para la visa U, pero es muy importante que hagas el reporte de policía. O sea, puede que ya haya pasado un año o dos años, de todas maneras puedes todavía abrir un caso para que vayan a investigar esto. Así que para la visa U sí se requiere un reporte de policía o un reporte de alguna autoridad. Así que te sugiero que lo hagas lo más pronto posible para que no vaya a pasar mucho tiempo. Dice que me quedé en shock y tuve que ir al psicólogo. Tengo los reportes del psicólogo. ¿Eso sirve? Eso también sirve, claro, porque con eso va a enseñar que tuvo un sufrimiento, que tuvo un abuso. Abogada, le voy a pasar a Patricia de Santa Bárbara, que va a cumplir 20 años de residente. ¿Cómo estamos, mi querida Patricia? El día número 3, Ferrari. ¡Patricia! Muy buenos días a todos en cabina. Buenos días, Patricia. Bienvenida. Estás en vivo. Estás al aire y baby. Vuela como lo quieras. Es una paloma libre y soberana. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Sí, mire, mi pregunta es que en mayo 31 cumplo 20 años con la residencia y me gustaría aplicar para la ciudadanía en español y yo tengo 51 años de edad. Mi pregunta es, ¿puedo aplicar ahora o tengo que esperar a que se cumplan exactamente los 20 años con la residencia? Entonces, tiene que esperar hasta los que cumplan los 20 años de residencia, porque como usted tiene 51 años, entonces no aplica la de 55 y 15 años. Entonces, va a tener que usar la regla de los 50 y 20, que es 50 años de edad y 20 años de residencia. Pero se puede, por ejemplo, ahorita empezar todo el trámite, tener la solicitud ya lista para que ese día mayo 31 se pueda enviar. No necesita esperar hasta el siguiente día, puede aplicar ese mismo día para calificar para que todo sea en español. Ok, entonces, sí, este, sí va a estar todo en español, qué bueno. Tengo una, fíjese que la gente está preguntando mucho de lo del vago a que dijo, abogada. Mire, le voy a leer una que se me hizo muy, muy interesante. A ver. Ay, ya son perdidos que me están entrando bien hartas, bien hartas, bien hartas. Preguntas, ahí te va, ahí le va, abogada, dice. No, Cheto, yo me divorcié hace años y viví violencia verbal y emocional por parte del que fue mi pareja. Podría meter el vago, pero lo cosa es que no tengo pruebas. La única prueba es que él jamás, siendo residente ilegal, me quiso arreglar después de tantos años de vivir juntos. ¿Es una prueba suficiente o qué tipo de pruebas debo tener? Bueno, ya se divorciaron, dijo que se divorciaron, ¿verdad? Sí. Ok, esto tiene que, puede aplicar para el vago a que no haya pasado más de dos años para el divorcio, después del divorcio. La prueba que se tiene que enseñar es no más de que en realidad hubo un matrimonio y de que esta persona con la que usted estuvo casada era un residente o un ciudadano. Es lo único, no tiene que enseñar que en realidad tuvieron un matrimonio largo o que compraron cosas juntos, solamente que su estatus legal y el acta de matrimonio. Y ya usted puede escribir en una declaración el tipo de abuso que estuvo sufriendo con detalles, con mucha explicación. Y con eso se puede comprobar que usted estuvo en un matrimonio abusivo para calificar para el vago. El chino nos va a meter de manda porque dice que a huevo lo queremos ser ranchero. Voy con Pilar de Los Ángeles, línea número cuatro. ¿Cómo estamos, Pilar? Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Usted está en vivo, usted está al aire. Mi pregunta es, fíjese que mi sobrina le metió sus papeles a mi hermana. Y entonces, eso fue hace como tres años, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita ya recibió un correo electrónico donde dicen que ya nada más tiene que esperar la cita para Juárez. Pero ya tiene como seis, siete meses y nada más no nos han escrito absolutamente nada. Ok. ¿Entonces tiene seis meses de la cita, de que no le llegó la cita? Sí, correcto. O sea, me mandaron un correo electrónico diciendo que nada más van a esperar la cita para Juárez. Entonces, Inmigración va a mandar una carta a mi casa para decir que la cita para Juárez, pero hasta ahorita no ha llegado nada después de hace seis meses. Sí, ahorita el consulado que está en Ciudad Juárez está muy saturado. De hecho, hemos también esperado casi ocho meses a un año para que nos llegaran unas citas a nosotros también. Cuando uno recibe ese correo electrónico de Ciudad Juárez que te dice, Es literalmente lo único que uno tiene que hacer es seguir esperando. No significa que algo está mal, solo significa que ellos están muy ocupados. Y de hecho, ahorita me enteré que el consulado de Ciudad Juárez son los únicos que están haciendo las entrevistas de la residencia. Todos los otros consulados en México pueden hacer las entrevistas de las visas o de las visas de prometidos, pero la de Ciudad Juárez solamente es la que se está enfocando en la residencia y por eso es que se están demorando muchísimo. No significa que algo está mal, solo significa que hay que seguir esperando. Ok, iré, ahí te va una, déjame con esta porque la debo desde el otro día de mi copa Miguel Flores, ojalá lo está escuchando allá en Texas. Don Cheto, mi jefe cruzó hace más de 15 años con papeles de alguien más, o sea, estaban chuecones. Lo agarraron, le tomaron huellas y le dieron un castigo. Enseguida volvió a cruzar y ya vive aquí en Houston. Yo soy residente. Haciendo mi ciudadano, ¿puedo pedir a mi jefe? ¿Y cuánto tardaría el proceso? Dos preguntas en una. Ok, la petición de un padre, de un hijo a su padre, que y usted es el ciudadano, la petición se tarda de 10 a 13 meses para aprobar, pero como el hijo es ciudadano pidiendo al papá, ahí no hay lista de espera, o sea, que no lo van a poner en las categorías y la visa puede estar disponible inmediatamente. Pero el problema más grande es que parece que tiene la barra permanente, a raíz de que tuvo una agarrada con inmigración porque estaba usando documentos falsos y luego volvió a ingresar. Allí se necesitaba pedir un perdón antes de volver a ingresar para que no tuviera problemas. Aquí te recomiendo que hables con un abogado que pidan los pollas para ver qué es lo que pasó en el caso de la agarrada en la frontera. Sí, es que como usó papel de otra persona, está castigado. Abogada, ¿qué le va a decir que nos dé el número de la Liga Defensora? ¡Abogada! ¡Claro! Es el 1-800-333-3676. Les recuerdo, es el 1-800-333-3676. La consulta es completamente gratis. Si me escucharon hoy platicar del VAWA y usted piensa que tiene un caso, pues háblenme. Yo me encantaría hablar con usted de cuáles serían sus opciones. Y rapidito les quiero recordar que también estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como Arroba Defensora, Facebook, TikTok y YouTube como Arroba La Liga Defensora. Síganos y yo allí les voy a contestar todas sus preguntas. Muchísimas gracias, Don Certo. Ay, me pongo en contacto con usted, abogada. ¿En contacto? A ver qué día viene. ¿Por qué no viene aquí a cabina un día a conocer el garacho, abogada? Oiga, nomás me mandaron varios radioescuchas que también Erasno Medio le está tirando los perros la abogada que defina. No, 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 no quiero que defina. Quiero que ella se tome el tiempo necesario para que encuentre la mejor opción. Y si no soy yo, está bien. Yo lo que quiero es que ella sea feliz. Yo no quiero que a huevo ser yo, ¿ves? ¿Pero qué prefiere? ¿Un viejito que ya está a punto de dar? De carpear. Sí. De carpear. Y puede quedarse con la herencia. O un enmascarado que si le quita la máscara mejor está re feo. Ay, qué feo. Pero es que usted quiere que yo lo mantenga. No, no, pues usted, pues es que está conociendo a la muchacha después. Pues van a escoger a que ellas mantengan si son remensas. ¿Verdad? A los buenos muchachos siempre agarran pues purpa la guerra. Señores, el número de la Liga Defensor, abogada, ¿cuál es? Sí, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la consulta es completamente gratis. Gracias, abogada, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora. Ahí está la abogada Leti que nos acompañó el día de hoy. Y que ella decida, que ella decida. Si no soy yo, no soy yo. No pasa nada, absolutamente nada. Estaré muy feliz por ella. Su felicidad es su felicidad, viejo. Que ella decida, que ella decida. Ese es el verdadero amor. Nomás una cosa así. Cuando este pajarillo vuela, no come en va. ¿No qué? No come en va. ¿Que no come qué? ¿No come qué? No come en va. ¿Qué es va? No regresa. Que no regresa. O sea, usted cuando ya se va ya no nada. Ok. No come en va. Yo no tengo, ve de vuelta. ¡Ay, qué dije! ¡No, no, no, gente! ¡Considérenlo! ¡Don Cheto! ¡Vámonos, señores! ¡Una hora más de programa! ¡Una hora más de programa! He querido amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas. ¿Está bien? A veces trae unas rolonas así como que la mente y necesito cantarla. ¿Sabían ustedes cuando ustedes traen una canción que no se pueden sacar de la mente? ¿Tienen que escucharla para que se acabe ese ruido en la cabeza? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Ya lo comprobó la esencia? ¿La esencia? Cuando estás todo el día y traigo, ¿por qué traigo esa perra canción en la mente? Escúchala. Ponle play y escúchala. Y con eso se te tumba. Y con eso, taranta. Como dijo, como decía mi jefa. Y santo remedio, niño. Y santo remedio. Y santo remedio, niño. ¿Eda? Como que era. Oiga, hace rato teníamos el buzón abierto y, este, ¿qué te iba a decir? Sugirieron. Sugirieron un tema que se nos hizo muy interesante. Que era, ¿qué te gustaría decirle a tu pareja que no te atreves? ¿Eda? Eh, estábamos en las redes sociales, don Cheto al aire, bravos ahí. No, digo bravos y cés. Bravos ahí. Y el chino que siempre se va a esta hora, ¿quién sabe? A desconocidos asuntos, ¿verdad? Sí. A desconocidos asuntos. ¿Qué te gustaría decirle a tu pareja que no te animas? No quiero yo poner aquí en Blas a mis compañeros, por eso hoy no van a participar ellos. Muy bien. Porque no quiero yo. Muy bien. Muy bien. De preferencia. Muy bien. Porque soy prudente y porque he trabajado en mi prudencia toda mi vida, aunque en vez pues me falla, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero la raza puede dejar, si cae la greña, en teléfono o en las redes sociales, en Instagram específicamente. ¿Qué te va a decir? Y ahí nos puede decir, no, pues este. Ah, yo sí puedo. La verdad es que yo sí creo que yo le digo todo. Pero es que, obviamente, aquí hay una situación, que es porque después de X tiempo no te da la confianza de decirle algo a esa persona. ¿Por temor a cómo van a reaccionar? ¿Por evitar el conflicto? Evitar el conflicto porque dice, no, es que si le digo... Se va a emperrar. Yo guardo muchas cosas porque no me animo, no, no es que no me anime en el sentido de cobardía, aunque se puede, a lo mejor si es cobardía y yo nomás me estoy contando una historia que no es cobardía, pero... Ah, yo ya sé qué le diría, que no me olvido. A ver, pero no me atrevo a decirle porque sé que, mira, en mi caso son dos cosas. Sé que la voy a ir o evitar el conflicto. Se va a enojar, ajá. Evitar el conflicto. Y hay una tercera que no es mi caso, pero es muy probable, que si yo le digo a mi pareja, también estoy dejando la puerta abierta para que él se descoza y me diga... Sus verdades también. Sus verdades. Sus verdades. Ok. Y más nosotros de mujeres somos muy de esas, ¿eh? Sí, es como le dicen algo ahí así. Ay, chiquito. ¿Quieres hablar? Yo creo que tengo la confianza de decirle la mayoría de las cosas, pero si hay algo que no he tenido la confianza de decirle así de claro y que me gustaría decirle, son dos cosas. A ver. Uno. ¡Vete y para tu casa! No. ¡Vete y para tu casa! No dejes nada para después. Ok. No dejes nada para después, porque es muy de mañana, al rato, otro día, o ya que tengamos algo y no, o sea, a mí me gusta que no deje nada para después, es right now. Ok. Y la otra, cual máquina de rumba, cada que vayas caminando, gira 360 y cualquier cosa que veas, recógela. Ay, hermana. Ok. Entonces, ¿él no recoge? Sí, pero es que yo soy muy estérica. Muy. Muy, muy histérica. Es que a ti te gustan tus cosas personales. Y a lo mejor él te quiere decir que no seas histérica. Sí, seguro. De seguro, ¿verdad? Seguro. Vamos a leer las cosas. Vamos a leer. Leer. Pues eso que dije yo, leer. No, no es leer, es leer. Leer. ¿A poco no es leer? No. ¿Y luego por qué leyendo? No sé. ¿O no se dice leyendo? No. Entonces, ¿por qué no es leer si estoy leyendo? Señor, ahorita no vamos a descubrir por qué se les ocurrió. Yo quiero que me manden, quiero que me les llames a los de la Real Academia porque quiero hablar con ellos. Ay, ahora resulta. Porque están poniendo cosas que no van. Si el verbo es leer, ¿por qué estoy leyendo? Ok. A ver, it doesn't make sense. Porque se transforma el momento de hacer lo que le digo. El que se transforma. Le puedo contar una que me acaba de mandar una morra. Dice, yo le diría que no quiero a mi suegra de regreso porque no quiero sufrir lo que me hizo sufrir. Aunque él ya sabe. ¿La suegra le hizo sufrir a ella? Ajá. Uy, luego pues la... Oiga, esa de los suegros estaba fuerte, ¿no? Son rencorobosos. Muy. Sí, ¿verdad? La neta. Si tu suegra no te quiere... Hay de aquella suegra que no quiera en el noviazgo a la que puede ser su nuera. Porque el día que sea su nuera, le la va a cobrar y no le va a dejar ver a los nietos y la que... Al hijo. Esa película yo ya la he visto. Te ven hartas muchotas, besis. Claro. Dice, no digas mi nombre. Quisiera decirle, ahí mejor la dejamos. Luego de 25 años de matrimonio. ¡Humanos! La verdad es que he preferido callar por no discutir, pero ya no estoy a gusto en ese matrimonio. ¿Es mujer o hombre? ¿Mujer, no? Es hombre. Ah, yo pensé que era mujer. Uy, vale. Pues irá, un día se lo vas a decir y cuando se lo digas, lo más probable es que vas a estar bien, pero bien, 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 bien enojado y se lo vas a decir de la forma más incorrecta. Ajá. Espérate. Dame un guamazo aquí en la mano. Más recio. ¿Por qué? Porque no voy, no debo estar yo dando consejos. Ah. Me caigo bien gordo. Sí. Oigo y cae, iba. Deja la gente ser. Ahí te va. No diga mi nombre, don Cheto. Le quiero decir a mi esposo que se está poniendo panzón. Oh, my God. Y que me da asco que tome soda antes de dormir. ¡Oh! ¡Ay! Ah, el amigo toma coca antes de dormir. ¡Chócalas! ¡Hacemos coqueros! Oye, ¿no será Carmela la que...? Ay, está bien guapa ella. Aquí otra del peso, viejo. Dice yo le quiero... Pero es un vato. Dice yo le quiero decir a mi mujer que adelgace, pero no me atrevo. Yo la quiero como sea, pero más que nada por su salud. Ay, esa sí está agacha como... A ver, que su mujer adelgace. Sí. Pues que no se cuida, pues a lo mejor se... ¿Tú estás delgado? ¿Tú te cuidas? A ver, a ver, a ver. No, 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 no más. Aquí todo el mundo coludo, todo el mundo rabón. Yo no estoy muy de acuerdo con ese comportamiento. No hay reglas, no podemos poner reglas que nosotros no cumplimos. Yo no puedo decir que la gente limpie si yo no voy a limpiar. Un poco, un poco. Yo no puedo decir que la gente esté delgada si yo no estoy delgado. Sí, eso, pero, pero... Mira, tiene razones y comportamiento, pero yo no estoy muy de acuerdo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque también tienes que entender que yo soy de las personas que cada quien tiene su momento. Si Carmela me regaña a mí, yo apechugo y callo. Y nomás le digo, cuando a ti te toque, no quiero que me voltees el perrito. A que me ladre a mí. Ahorita dime, ok. Pero cuando a mí me toque, ahora te toca a ti. No vayas a llorar. Si yo le digo a mi esposa, es como que no me responda con un... Pues tú también, que es muy común, para allá vamos, nos estamos defendiendo. Pero cuando me toque a mí, también que aguante y vara. Dice, no digas mi nombre. Pero lo que yo no me animo a decirle a mi pareja es que cada que ella paga algo, me lo echa en cara hasta dos semanas. Y a todo el mundo le presume, yo lo pagué, yo lo pagué, yo lo pagué. Y cuando yo pago algo, de la casa o de lo que sea, ella dice, pagamos. ¡Qué fuerte! ¡Qué flojera con gente así! Cuando ella paga algo, lo anda echando en cara y a todo el mundo, yo lo pagué con mi dinero, yo lo puse, yo lo pagué. Y cuando lo paga el marido, ella dice, pagamos. ¡No, doña güey! ¿Qué tal de doña Tanatis? ¡Pagamos! Quisiera decirle a la tóxica que baje de peso, porque la verdad está muy gorda. Yo me metí al gym, me estoy metiendo unas madrinas en el gym para que vea a ella y motivarla, pero no, le va, le sigue tragando. No la vas a motivar. Al contrario, hasta gordo le va a sacar. Pues que le pague la lipo. Le va, cae gordo, va a decirle, ¡uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! No hay una peor cosa cuando tú te pones a dieta y tu ruca no. Luego, luego te dice, ¡uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Se cree mucho. ¡Ay, ay, ay! Sí, pues a huevo. No, 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 no lo va a inspirar para nada. Para nada lo va a inspirar, nomás te digo. Deja que ella encuentre su momento. No digas mi nombre, pero me gustaría decirle a mi esposo que sea más seguro de sí mismo y que se conecte con lo que siente. ¿Por qué? Nunca dice lo que piensa y lo que siente. Le cuesta mucho trabajo hablar. Y cuando trato de abrir esa conversación, siempre se encabrona. ¡Ay, te va! ¡Qué fuerte! Hoy quiero, puedo hacer un paréntesis porque quiero aventar un choro. Sí, avínteselo. Señores, los voy a enfadar poquito, pero creo que esto puede ser muy edificante si ponen atención. Yo te iba a decir que ese vato era muy enojón. Los hombres no la tenemos tan fácil como creen. Tenemos un problema muy grande los hombres. Que al hombre, al hombre masculino, nunca se nos enseñó a gestionar nuestras emociones. ¿Qué es gestionar nuestras emociones? A decir lo que se siente. A decir lo que se siente. Entonces, nosotros crecemos sin saber gestionar, o sea, saber expresar lo que en realidad sentimos. Lo pensamos. ¿Por qué? Porque la sociedad, la sociedad de la que hacemos parte, no nos lo prohíbe. Digo, no nos lo permite, no lo prohíbe. Me explico mejor para que me lo entiendan. La única... Les voy a volar la cabeza con esto. La única... El único sentimiento permitido ante la sociedad por parte del hombre es el enojo. Es lo único que nos permite la sociedad a los hombres. Enojarnos en cabrón. ¿Por qué? Cuando un hombre... Por eso, cuando un hombre está triste, está enojado. Cuando está estresado, está enojado. Cuando está enojado, está enojado. Cuando está desesperado, está enojado. Y las señoras dicen con mucha razón, es que tú tengas ganas. Y sí. Pero yo le apuesto que la mayoría de las veces uno no está enojado. No sabemos gestionar nuestras emociones. Les voy a decir por qué no. Porque la sociedad no nos lo permite. Porque desde chico te dicen, no llores, no seas vieja. Si digo yo, ay, si yo le digo a mi esposa, a mi esposa, a mi hermana, a mi jefa, ando estresado. A mis amigos, ando estresado. ¿Qué me van a decir? Chico, aguante, güey. No seas chillón, güey. Si yo le digo, y yo le dije a muchos amigos míos, hey, traigo, traigo ansiedad, traigo ansiedad. No traes nada. No seas collón. Sí, sí, sí. No podemos expresarnos. La única cosa, el único sentimiento que la gente nos permite a los hombres expresar es el de coraje. Oye, esto se enojó. Oye, esto se... Eso es permitido. Hasta lo aplaudido. Hasta aplaudido. Ah, no, pues el vato ya se enojó. Entonces sí, ¿verdad? Entonces sí. Entonces por eso el amigo no sabe gestionar sus emociones. Ni él, ni yo, ni el chino. El chino menos. No sabe gestionar sus emociones. No, fíjese que últimamente... Porque no está permitido. Últimamente, qué bueno. Ya aprendí a aceptar. Sí, ¿sabes qué? Pero tu propia pareja te limita. Te limita tu propia pareja. Tú dile, un vato que traiga depresión, dile a tu ruca, si tu esposa no sabe cómo manejarlo, tú dile que andas triste, te va a decir... ¿De qué? ¿De qué? Pues, ¿de qué? Si yo soy la que limpio la casa. Ay, como si hicieran mucho. Luego, luego le bajan uno al avión. Ah, pero que se lo diga enojado. ¡Ya estoy hasta la tisnada! Y ahí es donde ella dice... Ya se enojó. Ok, ese era mi paréntesis. Adelante con lo que sigue, vale. Aquí tengo una de una mujer, dice... Sientenla, mira, llegó. Sientenla, mira, caerá. Sientenla, mira. Sientenla, mira. Este, dice... Le quiero decir a mi pareja, pero no me atrevo, de que odio a su hermana que vive con nosotros. Porque es súper entrometida. Siempre anda fijada en lo que gastamos. Que quiero que se vaya de la casa y que es una floja. Porque en los cuatro años que ha vivido con nosotros, nunca ha barrido, lavado el baño o hecho algún quehacer. Yo parezco la criada de los dos. Esa está dura, ¿no? Uy, ya se lo hubiera dicho. No, pues si yo estoy viviendo de arrimado, pues me ha comido. Atención, arrimados, acomidan, sí. Es lo que uno como quiera aguanta vara, pero acomedidos. Te lo digo yo, pues, porque yo estoy viviendo de arrimado y no era nada acomedido. Algo también que quiero decir, señor. Alguien que no demos las cosas por sentado. Nadie tiene la obligación de ayudarte ni de hacer las cosas por ti. Nadie. Ni siquiera tu pareja, tu esposo, tus papás. Nadie tiene la obligación de aguantarte ni de hacer las cosas por ti. No demos las cosas por sentado. Caso cerrado. ¿Quieres otra, verdad? Sí, señor. Yo le quisiera decir a mi esposa, pierde una, no te pasa nada, que aceptes que pierdes una. No, eso está difícil para nosotras, las mujeres viejas. No, no me parece. No, el día que pierda la güera, aún hago fiesta y... Yo a mí dos veces me he hecho Carmela. Tienes razón y perdí. No, vale, lloré, vale, lloré. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Que pierda una, ¿no? Este, a ver, no. Me están cogiendo mucho por lo que... Dice, lo que no me atrevo a decirle a mi esposa es que tengo ganas de hacer un trío con otra mujer. Ah, sí, aquí... Está bien, está bien. Dice, quiere hacer un trío sexual. Incluso dijo, con otro vato no hay bronca. Dice, dos vatos con mi mujer o otra morra. Oh, gosh. Pues, ¿por qué no se lo plantearía? Pues, tiene miedo, yo creo. ¿Sabes cómo reacciona la viejona? Mira, le recomendaría yo que no recomiendes. No, ahí te va. Si tanto ganas tiene, que el vato busque por fuera o una pareja que lo pueda él arropar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En qué aspecto? O sea, haz de cuenta que yo, que yo tú seamos pareja y yo diga, es que quiero tener un trisón. Mejor yo, en vez de decirte a ti, proponerte, yo busco qué pareja busca un desbalagado y primero calo allá. Le calas allá. Sí, porque se me hace que lo que quiere este es gusgo. Pues, es que también la bronca es encontrar a esa pareja que le quiera calar y que te acepte. Seguro que si le buscas a... Yo no conozco ese mundillo, pero debe haber. Pues, aquí estoy, por si quieren calarle. Pues, mira, Chino, si tú quieres hacer un trío, si te vas ahorita alcanza a llegar a tu casa, ¿eh? Qué manchado. Dice Don Cheto. Esto está bueno. Don Cheto, una mujer. Yo quisiera decirle al papá de mi niña que ya tiene dos años sin verla, que es un estúpido. Y muchas cosas más quisiera decirle. Es un hinche tonto por no verla. Nosotros ya valimos, pero su hija siempre va a ser su hija. Y no se merece el cariño que la niña todavía le tiene. Porque mi niña no le tiene coraje. Yo no le hablo jamás mal de él. Es un estúpido. ¡Túpido! ¡Túpido! Oye, triunfé con mi diatriba del coraje. Los vatos me están hablando bien, hartos mensajes. Yo quisiera decirle a mi esposo, Don Cheto, aprende a enojar, a aceptar tus errores. Aprende que te equivocas a veces. ¡Ay, ay, 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 ay! O sea que también los vatos también cogeamos de su pie, ¿verdad? Sí, claro. No aceptamos que... Ay, yo sí acepto. Aquí una morra dice, a mí me gustaría decirle a mi pareja que no mienta tanto sobre su hija. A todos les dice que es la mejor de la escuela, que se va a graduar con honores. Y me gustaría decirle que no asiste ni siquiera a la escuela y es bien marihuanita y callejera. Y lo que le sigue. ¡No! Oiga, hay un montón de gente que quiere correr a la suegra de la casa. Fíjate. O sea, tengo por lo menos 10, 20 mensajes, de 10 a 20 mensajes, de gente que no aguanta a la suegra y que no le quiere decir a la pareja. También depende de qué tipo de suegra seas, hijo. Pero, pues, no creo que tome un científico averiguar de que, pues, la suegra no ha de ser de esas típicas metichitas, porque normalmente... Pero hay gente que dice, el casado casa quiere. Está bien si le quiere pagar otro cuartito o que viva cerca de nosotros, pero que no viva en nuestra casa. Sí, pues, pero por eso es casados. No digas mi nombre, pero le quiero decir a mi ruca que ya no tome chelas. El diario es bien chelera y se está poniendo bien panzona. Es panza chelera. Pues que le diga a ella, párale. Ahí voy luego, pégame, pégame. Cada vez que yo empiece a arreglar, dame los recios. Ándale. ¡Los recios! Ándale. Ahí se hay ni peso, sí, Luis Valí. Dice, don Cheto, yo quiero decir a mi pareja, él es un vato, que no la quiero. No siento nada por ella. Me junté por ella, me junté con ella por pura soledad. ¿Eso suele pasar con los vatos, no, viejo? ¡Ena exclusiva! Como que ya no hallan con quién y pues la primera que ya, pues no hay modo, con ella siento cabeza. Este también, este vato. ¡Ay, ay, 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 Jesús! ¡Ay, muy buena! Bueno, lo que no me atrevo a decirle a mi esposa es que aún no perdono sus infidelidades. Las recuerdo todos los días y lo que no sabes es que pronto me iré. A ver, el vato ya le ha... Pues la ha cachado. Y se va a ir pronto. Dice que no puedo perdonarla y ya me voy a ir. ¡Qué loco! Cualquier rato, amanece y la muchacha... Como dices, rancho, anocheció y no amaneció, tú, este muchacho. Dice, yo lo que no me atrevo a decirle a mi esposa es que aprenda a hacer de comer. Su comida no tiene chiste. Yo me la ripo en la cocina y sé hacer de todo. Ella, hasta la perra maruchan, le sabe mal. ¿Pues cocina tú? En exclusiva. A ver, dame tu mano. ¿Qué cocina? Dame tu mano. No arregle, no arregle cosas. Yo también, ¿eh? No arregle. Venga, no ande arreglando. Aquí le tengo una... Oye, vale, pero pues que le chigan, que le chigan. No, es que yo no me animaría a decirle a mi esposa que... No, no le puedes ir a una morra. Yo conozco matrimonios. Yo trabajaba con unos camaradas en una fábrica y el vato decía, yo no, no, no gusta cómo cocina mi esposa, ¿vale? No me gusta. Al menos que seas una morra chida de que no te aguites de cosas, puede que no te afecte, pero normalmente no le puedes decir eso a una morra. Aquí va un vato, dice, dice, yo no me atrevo a decirle a mi mujer que yo no quería estar con ella, que solo estoy con ella porque quedó embarazada y que aún amo a mi expareja. Me arrepiento de haber hecho las cosas así. Oh, that's wrong. O sea, que no se casó con amor. Se casó porque la morra salió en barandales y él todavía está enamorado de su expareja. Ok. All right. Dice, Don Cheto. Yo quisiera decirle a mi esposa que le diga a su mamá que se calle porque es una señora chismosa. Todo lo que hacemos lo anda diciéndole a todo mundo. Hasta le ha dicho a otras personas que nosotros tenemos dinero. Le dice hasta cuánto pagamos de aseguranza. Ya le quiero decir, oye, dile a tu jefa que no cuente y todo. Ay, sí, qué incómodo. Qué incómodo. Una morra dice, quisiera decirle a mi novio que me deja con ganas, pero no puedo porque lo amo. ¿A poco sí? Oh. Carmela, no fue Carmela tú porque. Atentamente. Carmela de ella, ya sabía. No, pues es que no le acabalo nada, ¿vale? No le acabalo nada. Dice, Don Cheto, mire, es tu comentario, es para el amigo de que su esposa cocina mal. A mí me pasaba lo mismo y también tenía mucho miedo decirle a mi esposa. O sea, entonces lo que yo empecé a hacer es cociné, empecé a cocinar junto con ella y le decía cómo le hacía yo. En menos de un año, era igual que yo para cocinar. Es un vato, ¿eh? Está chido. Está chido. Ok. Yo le quisiera decir a mi esposa que su mejor amiga es y sigue siendo mi crush. Pero no me atrevo. Pues no. Ah, tú está buena. Dice, Don Cheto, aunque no sea mi pareja, lo fue. No diga mi nombre. Me gustaría decir al papá de mi hijo que desapareciera de la vida de mi hijo. Por culpa de él, mi hijo va a terapia. Tiene 14 años y tiene depresión porque siente que no lo quiere el papá y que no le importa porque está dando cuenta de que no le pone atención. Entonces está, pero no está. El saber, el que mi hijo sepa que él está cerca, le hace mucho daño. Mejor si él no estuviera cerca, creo que le diría mejor y viviría su vida. Ahí está muy fuerte esa, pero sí, ¿verdad? Es que no puede estar a media. A media, sí, Jim. Y de aquí hay otro vato igual. Oye, ¿por qué los vatos no podemos...? Bueno, hablamos de eso ahorita. No digas mi nombre, pero porque la tóxica escucha el show. Dice, no hayo cómo decirle y evito las peleas por mis hijos, pero desde que me engañó con dos hombres en diferentes ocasiones no la soporto y quiero largarme lejos y quisiera decírselo en su cara. Tengo la que para mí es la más fuerte del segmento, pero no sé si lo va a decir. ¿Cómo los vatos no aguantamos una infidelidad? Ah, si queremos que aguante la de nosotros. Exacto. Dígala, 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 suéltela. Déjame pedirle permiso. Ay, pues por algo se la mandó, viejo. No, es que es una que tiene que ver con ayer y hoy. ¿Cómo que con ayer y hoy? Sí, o sea, deja ver si me contesta, pero creo que es la más fuerte de todas. Ah. Mire, ahí le va esta. Mientras, échate otra. Dice, quisiera decirle a mi hermana que su novio solo la está usando y anda hablando pestes de ella. ¿Por qué? Y dice que cuando acabe la carrera la va a dejar. Ay, yo le diría, no manches. Mira a tu hermana, pues tu hermana. Sí. Ay. No, no, pues sí. Yo iba a decir algo más lejos. No empieza a arreglar la vida de la gente. Mira, ahí te va. Ya me dio permiso la chica. Dice, don Cheto. Ay, está bien fuerte. Dígala. Se recomienda discreción. Jálese. Uy. Dice, don Cheto, quisiera decirle que lo voy a dejar. No lo aguanto, no quiero tenerlo cerca. Tuve que ir al hospital, don Cheto, porque me sentía muy mal, porque mi esposo me violó. No manche. Cuando llega borracho, se pone grosero y él quería que yo tuviera sexo, Ana. Entonces, yo le decía que no y a él no le importó y me violó dos horas. Ay, no. Ay, no, hermana. Yo le hubiera dado un fregadazo. Me siento vacía y sin sentimientos. Lo voy a dejar. ¿Qué tal? No, pues que lo deje ya. No es no. Aun siendo tu esposo, si tú le dices que no, no. No, menos pues así, vale. No. Pues qué bueno que la viejona... Me mandó hasta la foto de las disculpas que el vato se aventó. Un chinazo ahí, un torri, torri. No, 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 eso es imperdonable. Y si no actúa ahorita, viejo, le va a agarrar más odio conforme pasan los años y eso no es vida. Consejo humilde. Vamos, tienen que hacer una segunda parte porque hay llenar tus, vale. Sí. Quisiera decirle a mi ex que es una malagradecida. ¿Por qué? Porque después de crear a sus siete hijos casi ocho años... Damn. Sí, ahora que nos dejamos, me volteé a ver feo, no me deja ver a mi hija, no me deja ver a mis otros hijos porque según ella no los adopté. Ah, pero sí quiere dinero. Ah, la otra. ¿Y cómo se llama este Blancanievis? A sus siete naritos. Ah, no debe decirlo. No, pídelo ni mato. No, pues no. Tú dale por los tuyos, hijo. Y ya. Y los otros que los, no sé cuántos sean de los otros camaradas, por los otros saquen la puerca al agua. Tú dale por los tuyos. Uno, una niña. Sí. Oye, vale, irá hasta tan buena también, dice que yo quiero dejar a decirle a mi esposo que si no cambia de ser codo y fijón, lo voy a dejar. Déjalo. Es que lo deje. Codo y fijón. Uy, no. No hay por qué un vato codo y fijón. No hace falta que te te den feo. Ah, ja, ja, ja. Porque si ya serás el colmo, el colmo es feo, codo y fijón. No, me valen las palabras porque es las del combo. Mortales. Señores, miren, nosotros los feyitos tenemos que asimilarlo y decir, ya estoy feo yo. Alguien va a estar conmigo no por mis looks. Y esto también va para las mujeres, ¿eh? Ya no van a estar conmigo por mi belleza física. No me queda más que ser bien a toda madre y bien chistoso. Ja, ja, ja. Así que, por favor, asúmanse, porque no puedes tú ir por la vida siendo feo, y mamila. Codo, fijón y malgestoso. No, pues, así no se vale. No sabemos si las rubias sean divertidas, pero lo que sí sabemos es que la nuestra es muy inteligente. Las noticias de las que todo México está hablando las trae Ingrid Lasper desde el Terry en Doncheto al Aire. Señores, vamos con Ingrid Lasper desde el Terry. La rafalía va a estar en el Zócalo. Muchos la han criticado eso. ¿Cómo estamos, Ingrid? Sí. Pues, bueno, la rafalía que va a estar en el Zócalo y que, pues, la gente está viendo que, pues, va a flipar. No lo sé, pero ya sabemos que siempre los artistas que se presentan ahí, pues, tiene que cargar con las consecuencias políticas y ya no debe tener ni idea de esto. Pero lo que sí tenemos idea es que el presidente hoy se volvió a enojar, se nos emuina otra vez y contestó a todos los detractores que están diciendo, oigan, es que porque compraron estas plantas de Iberdrola si son chatarra. Y el presidente dijo, no, 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 no son chatarra. Tienen una vida útil que es tres veces superior a las de la Comisión Federal de Electricidad. Y es que, bueno, compró estas 13 plantas generadoras de energía eléctrica por casi 6 mil millones de dólares. Y dijo, no, no son chatarra. Afirmó que las plantas más antiguas se construyeron hace 40 años y en promedio tienen 18 años de vida más. Y, bueno, habló también de la Comisión Federal de Electricidad y dijo que, pues, si nosotros hubiéramos seguido con el plan de construcción, pues, hubiéramos terminado con, obviamente, muchas más deudas y, pues, al final del sexenio estas plantas terminarían siendo una empresa minoritaria como la CFE. Así la describió. Dice, cuando hablan de chatarra, pues, tomemos en cuenta que estas plantas podrían competir con los que realmente sí son una chatarra. No voy a poner aquí la fotografía de los que sí son chatarra, obviamente, refiriéndose a algunos detractores, pero lo que sí les puedo decir es que fue una buena decisión. Esto que anunció desde el pasado 4 de abril y que habla de una nueva nacionalización, por decirlo de alguna forma, y que sí, muchísima gente mire, yo no sé la verdad de cuestión de energía, no sé la verdad de cuestión de costos en ese sentido, así es que mejor pues no doy mi opinión, pero algunos expertos que sí saben de economía, que sí saben de, pues, del futuro de la energía, ¿no? que muchas veces está mucho más allá, pues, buscándose, pues, en otro tipo de energías, ¿no? Más eco-friendly, que tenga que ver más, por ejemplo, con plantas solares, energía eólica, pero bueno, no en este caso, pues, se fue por estas plantas de la compañía, no tienen dinero para arreglar el metro, no tienen dinero para tratamientos de cáncer, pero sí tienen dinero para traer a Rosalía al Zócalo, la austeridad solo es cuando a ustedes les conviene, es lo que puso el expresidente Vicente Fox, escándalo, porque además, la Rosalía cobra mínimo medio millón de dólares para presentarse, o sea, estamos hablando de más de 10 millones de pesos. No creo que le van a pagar todo el marrano. Pero aparte, pues, sí tiene razón, digo, digo, a ver, a ver, a ver, deja, deja checar lo que dijo exactamente. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver, este, eh, vacunas para qué? Eh, para arreglar, el metro se está, se arregla tratamiento de cáncer en el, el sexenio anterior era donde les daban agua y era del partido tuyo. el, no sabemos cuánto va a cobrar Rosalía, eh, por ejemplo, el grupo firme no cobró, lo pagó de su bolsa, no creo que Rosalía le va a pagar su bolsa, pero tampoco creo que va a cobrar el full price. ¿Qué más? ¿Qué más yo? Sí, sí, o sea, que haga otra noticia. Sí, usted contestó muy bien, como seguramente contestará el presidente, tristemente, yo creo que este, es contundente esta información y efectivamente, pues todos los que están esperando que los presupuestos vayan a este tipo de causas que sí son prioritarios, también lo cuestionarán. Por lo pronto, el puente fronterizo de Ciudad Juárez está cerrado, bueno, se cerró, por una enorme concentración de migrantes que pues buscan, como siempre, cruzar a los Estados Unidos. Hay que recordar que, bueno, esto está en Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues es uno de los pasos internacionales o pasos hacia el Estados Unidos más importantes, el Paso del Norte, y bueno, el día de ayer en la mañana, o al menos 600 migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, se concentraron en este lugar y la verdad es que sí asustaron a la gente, llegaron las patrullas fronterizas y se pidió que pues se diera el cierre del paso. Veinte agentes mexicanos de la Guardia Nacional resguardaron los torniquetes de acceso a los puentes a los viajantes del territorio de Chihuahua y también empleados del Fideicomiso de Puentes Fronterizas cerraron las casetas de cobro para los vehículos, para todos, o sea, es decir, los que tenían que pasar igual por chamba, los que tenían que pasar igual por otras razones, no sé, ya no pudieron pasar para... Concheto al aire Tonchetito. Yes, yes, indeed. What's the matter? You, what? We're living. We're living? Yes. We're living. Oye, que he mandado solo a mi amigo Heriberto Ramírez que me dice que él me hace el barbecue en la casa. Mira, qué buen, jale, se avienta. A ver. Bonito. Sí, no, me falta espacio. No le falta la casa. La casa, el patio y todo. ¿Sabes qué quiero yo? Mi sueño, ¿sabes qué es mi sueño? Pero no me van a decir que cuando perras porque me voy a sentir mal, ¿eh? ¿Qué? Es como yo tener estufa afuera. ¿Ah? Como no cocinar adentro de la cocina, como tener estufa afuera. Sí, en parte de tu barbecue tener la estufa. O sea, que tenga el barbecue, pero también uno o dos quemadores allí para allí yo hacer de comer. Para no hacer su cochinerillo adentro de la casa. ¿Por qué, güey? ¿Por qué se le ocurre eso? La mayoría de la gente que tiene esas cosas sabe que no lo ocupa ni dos o tres veces al año. Yo sí, yo sí me ocuparía. Yo sí, yo. Para el 4 de julio. Es como lo que tiene alberca. Se meten como dos veces al año. Esquira, es que la cocina está delimitadona y siento que afuera yo andaría más. Ay, pero su backyard no está tan grande. Estas son cosas de rancho, viejo, la neta. Es que a lo mejor sí es esa edad. Por eso, claro, no le invierta a la casa. No le invierta a la casa si no es suya. No, me voy a venir a vivir así, a lo mejor, ya. Ay, ya. ¿Te va a comprar? No, pues no, si me ayudan mis hijos. Ay, cuando güey. Que van a quedar en la encarnación, trabaja. Me aviento a una casita aquí en Cielmar, aquí puede ser que en este, en Norjali. Pero su hijo no trabaja. En Pacoima, en San Fernando. En un lugar así, pues hay más o menos. Pues lo dudo, pero pues qué bueno que no pierde la fe de que su hijo va a ser un hombre trabajador. Si ahorita a los 40 nunca ha tenido un trabajo viejo, imagínese. Pues yo creo que está en su edad. ¿Está en su prime? ¿En su edad de qué? Está en su pic. Está en su pic. En su prime. Bueno, todos ando viendo, a ver si me animo, vale. Bueno, ¿cómo cuánto saldrá a hacer todo un desbarajuti de en la yarda? ¿Sale caro? Sí. Ahí sí no tengo idea. Mi papá ahorita se la está rifando haciendo el barbecue y sí está cariñoso. ¿Me mandas foto, por favor, para copiarles? Claro que sí. Es que depende de lo que le quieran meter. Yo tengo ya allí está el quemador. ¿Cómo se llama? No sé. El asador. El asador. El quemador. Quiero dos quemadores, uno grande para hacer yo enchiladas, tacos dorados, todo hacer todo eso. Enchilar tacos dorados. Enchiladas tacos, sé como ponerle un comal grande para enchiladas, tacos dorados, discadas. Sus carnitas allá afuera. Y hacer sopis. Sopes. Hacer quesadillas así en aceite. No posible poner a dieta. ¿Cuándo, güeyes? Y quisiera tener también uno para hacer cosas salteadas como lomo saltado así peruano. Pues si quieres se puede venir a cocinar a mi casa. Como así ocupo en mi sueño estar afuera allí y luego un hornito para hacer gorditas. Ay, man. Es una señora más. Con el calor, los moscos. No hay moscos, pues no vivo en el basurero, hijo. No va a haber moscos. Seguro. No va a haber moscos allí. Seguro. Este jabancito y yo allí con mi mandil que dice, que diga Kiss de Cook. Kiss de Cook. Besa al al Pocinero. Kiss de Cook. Quiero enchiladas michoacanas. Es una señora más usted. Pocicina. El día que lo tenga, el día que lo tenga, pregúnteme si lo van a, si van a ir a, si los van a invitar. Nunca, perra. Ay, en 10 años no me he invitado nunca. Y un quemador a party, pero con plancha, una plancha chiquita, para hacer yo allí hamburguesas, jodos. Esa madre que está pidiendo ya tiene como 3 metros de largo de todo lo que quiere. Tener todo allí, todo es hijal y tener un quemador grande para hacer carnitas, chicharrón. Ya dijo pues, ya dijo. Todo ese. Eh. Entonces va a estar grande, va a estar grande y logra. Ok. Va a estar mejor el tejabal con el barbecue que la casa. No tú. Ay, nos vemos mañana. Los quiero mucho. Ya, sí, nomás van a despide. Sí, ya, pues. A ver, fresón, despide. Nos vemos. A toda la gente que escuche a Don Cheto el Aire. ¿Y de dónde? Y sorry, sorry por no ser de rancho, güey. Es fresón. No ser de rancho no te hace fresa, chino, para empezar. No, yo no era fresa. Yo ni quisiera fresa. El duro, le dicen el gancito, priate por fuera, fresa, por dentro. Ay, nos vemos mañana. A mí no es fresa, ¿eh? Tú también eres mi fresón. Sí, sí eres fresita. Pero yo puedo ser más fresón, él es guanabí. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.